Juan Chuní, buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Sapo, buenas tardes para vos y buenas tardes para el señor Arroba, Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupó de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Vos mataste al vallín con este país? ¿Estás hablando de la Nico? ¿Cómo andas, Nico? ¿Qué dices, Sapo? No, yo no maté al vallín con este país. No, está bien. ¿Y Jorge? Diego, estamos en YouTube, ¿sás? Hola. Bien, segundo día que estamos saliendo a vivo por YouTube, canal de FM del Sol. A partir de ahora, todos los arranques, todo el programa va a estar por YouTube, para el que nos quiera ver también por ese medio, si no seguimos por los medios clásicos, que ustedes ya conocen. ¿Qué porcentaje de gente dicen que sintoniza la radio y qué porcentaje dicen que escucha por streaming? ¿Leas streaming, por ejemplo, por la página web? Por la página web. O por TuneIn. ¿Cuánto conocen a sus escuchas, el comportamiento de consumo de su escucha? Yo creo que hoy en día es más digital que analógico, la escucha. No sé. Yo dividiría en mitades. Mitades. Lo que pasa es que hay un fuerte del analógico todavía, muy extendido, que es el automóvil. Absolutamente. El transporte, cualquier tipo de transporte, el automóvil, o el Omnius, o el utilitario, o inclusive un camión, descarga pesada. La persona que va por la calle caminando con sus auriculares, escuchando fácil de viajar, también. Sí, pero ahí va con el celular. ¿Vos decís que no va con el Spica? No. No sé con cuánta gente con Spica te cruzaste vos últimamente. Bueno, imagina a mis sapos de 17 años escuchando en el Omnius con el Walkman, sintonizando una F. Claramente no es lo que sucede. No. O sea, que seas una persona extremadamente vintage que utilices un Walkman. Sí. Nadie usa un Walkman. Nadie usa un Walkman. No existe ni siquiera. En nuestro país no hay masa crítica para que exista una persona tan vintage. No. En otros países deben haber clubes, asociaciones. Sin embargo, yo creo que un oyente debe estar escuchándonos por Walkman. No, no hay ni uno. Un oyente. No va a mandar una foto ahora. Pero porque no tenés otra. El dispositivo te quedó ahí el Walkman y las sintonizaste. En verdad, con suerte habría que ver si alguien pudo conservar todavía un Walkman que ande. Es duro el Walkman. El Walkman es durísimo. Yo estoy de acuerdo. Capaz que no usás, no escuchás más cassettes. Bueno, pero tener el aparato ya sería mucho. Sí, absolutamente. Vi un pido con un Walkman en Buenos Aires el fin de semana, 10 años por acá, en el subte. Un vintage. Ocho millones de habitantes. Sí, un retro. Sí, Maco en el chat de YouTube pone, en auto también vas con celular. Uno asume que el auto es radio, pero... Bueno, pero yo no voy con celular en el auto. ¿No? No, no, no. Para la gente que enchufa el celular a Bluetooth. Para empezar, siempre hay cierto retraso entre el celular y la radio que capta el auto, de la FM, la tradicional radio de frecuencia modulada por aire. Y segundo, ¿no? O mínimo 8 o 9 segundos. Claro, siempre hay un retraso. Pero eso, ¿qué te cambia? Mentalmente es el que estoy antes que vos. Sí, exacto. Es un tema mental. Es un tema mental. Es importante, ¿no? A menos que estés escuchando un evento deportivo, no pasa nada. Pero imagínate si... No, no, no. A mí me cambia. A mí me cambia. Estás escuchando una entrevista... Pero pará, ¿quién se muere el presidente y lo escuchaste 7 segundos después? Claro. ¿Te lo anuncian a la radio y vos... Capaz que podrías haber ido a hacerle un masaje cardíaco si hubiera sido una situación, ¿no? Si hubieses estado justo pasando por el lugar... Exacto. Pero no es algo que te pase todo el día. No, llegaste 7 segundos tarde. Acabo de morir. Ay, venía escuchando por TuneIn. Soy un pelotudo. Me lo he dicho infinidades de veces. Tengo que escuchar por FM. Siempre me pasa lo mismo que se me mueren los presidentes. ¿Por qué a mí? Se me muere la gente por 7 segundos de retraso. Y no aprendo. Soy el estúpido animal que tropieza más de una vez con la misma piedra. Son hermosas las fotos que están llegando de los escuchas y los dispositivos que utilizan. Cuando no se me imagina, en la clásica no, hay unos aparatotes del año 60. No, hay que dar de todo. Sintonizados en una cocina. Hay que dar de todo. Hay que dar alguno con una caja activa y un parlante gigante en un taller, por ejemplo. Sí, sí, sí. Le quiero mandar un... Pero en el auto, perdón. ¿Para qué vas a sintonizar a través del celular? ¿Dónde gastás internet? ¿Gastás batería? ¿Cómo tenés la radio del auto ahí? Pero... Y encima que estás realmente a vivo con la persona que estás escuchando. Depende, porque podés no estar escuchando una radio local. Ah, pero eso es otra cosa. Estoy hablando de... Traidores. Estamos hablando de... Escuchar del sol, decís. Estamos hablando del sol. Tengo otra... De fácil esviarse. De fácil esviarse. Podés subirte al auto y bajarte del auto sin interrumpir la escucha. Y no tenés que hacer el cambio. Bueno, yo hago eso muchas veces. Yo, por ejemplo... Pero yo hago el... El pasaje. Yo me bajo. Estoy llegando, agarro y pongo TuneIn. Está bueno. Puedes no hacerlo. No, vos te lo pongo TuneIn y pongo la aplicación del sol, ¿no? Bueno, lo que quieras. Primero que nada, mentira, no te creo. Segundo que nada. ¿Cómo que no? ¿En serio? Mostrame que tenés la aplicación del sol ahí. Pero obvio que la tengo. Primero que nada, sapo, si podés, frente a cámara... Sí, ¿para qué te voy a mostrar? Me gustaría que le muestres a la gente la case de tu celular. Y lo destartalado que está esto, ¿no? O sea, mové un poquitito. Pará. ¿Verdad, mové un poquitito? Voy a mostrar acá, ponemos esta cámara. No nos olvidemos de que no se están escuchando por la radio todavía, ¿eh? Ahí está la aplicación del sol, obviamente. Ahora la van a poder ver enseguida. Hay aplicación de otra radio que la van a reconocer también. ¿En serio? Sí. ¿Sapo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué está la aplicación de esa otra radio? Para controlar la competencia. ¿Qué me dicen? Ah, se apagó. Ahí, perfecto. Ahí estamos, mostrándola. Pero obvio que yo hago lo que hace Juancho. O sea, viene escuchando la radio en el auto. Cuando me bajo, pongo la aplicación del sol y sigo escuchando. Sí, no, ya está. El tema... No, no, no. No hay mucha discusión al respecto. Ahí está, ¿no? ¿Ahí se ve algo? No, no se ve nada. Ahí, bien. Ahí, lentamente nos vamos aproximando. Hay un delay. ¿Sapo? Ya te explicaron que hay 30 segundos de delay. No importa, sapo. Hay gente escuchando y lo está mirando en YouTube. Emilio pone los mensajes. Yo trabajo de noche y generalmente los descargo y escucho grabados por la mañana. Se están olvidando del enorme mundo de gente que hay... On demand. Que escucha on demand. Sí, por supuesto. Y yo no la voy a caretear. Yo soy una escucha de las cosas on demand. Rara vez escucho en vivo algo. No, yo depende. Yo depende. A veces, muchas, muchas de las cosas que escucho, obviamente, son on demand. Pero me gusta escuchar radio en vivo. Sí. Y, bueno, escucho... O sea, todo informativos. Yo escucho mucho informativo. Informativos matinales. En la mañana se da un sample frenético. Periodísticos matinales, decís. Periodísticos matinales. O sintonizá los informativos. Hasta las 10, 10 y media. No estoy haciendo otra actividad, ¿no? Una actividad que me requiera que no... Que estoy haciendo deporte. Bueno, si estoy corriendo, te escucho radio. Pero si no, otro deporte que sea de juego, no. Pero si no, hasta las 10 y media te mantengo con la radio prendida, que es más o menos hasta donde va la actualidad de la agenda periodística. O sea, después, en los programas matinales, a partir de esa hora, empiezan a... A segunda mañana. Sí, claro. Empiezan a ver otros temas. Y ahí ya me meto en la humildad. Hay gente que te descubrió el Grindr en el celular. El chat de YouTube es una delicia. Bueno, me... El sapo veo que tenés Grindr, tiene la app de Océano, el sapo. Bueno, eso es verdad, pero... Sapo, tenés 17 mensajes no leídos en Facebook. Que el sapo tenga el globito de 17 mensajes no leídos en Facebook es fenomenal. Tener Facebook en la primera pantalla del celular, porque yo tengo... O sea, te voy a pasar, tengo muchas aplicaciones, tengo 3, 4 pantallas de aplicaciones. Sí. El Facebook está en la primera pantalla. No sé si ustedes lo tienen en la primera pantalla. Facebook sigue siendo lejos la red social más visitada, ¿no? Al día de hoy. Sí. Se lo saben. Más que Instagram, más que... Sí. Pero es de viejo choco. Reactive Facebook hace 3 meses atrás. No podía ni entrar al Facebook. Pero si vos no ponés nada en Facebook desde el 2014. El 2014. Más o menos. Ahí pasan cosas que no pasan en otras redes. Era fútbol. ¿Cómo pensaste que fuiste furor en Facebook? Sí. Fúor, sí. Lo diste vuelta. Había llegado a los 5.000 amigos que en su momento... El 5.000 amigos llegué en 3 semanas. El último post de Juancho en Facebook debe haber sido... Aguante la columna de la gente. Con la columna de la gente llegamos a 160.000 seguidores. Como grupo. ¿Cómo pareces ese activo? Es bueno. Pues lo monetizamos. Haces un éxito, lo cerrás y haces otro. Exacto. Soy así. Soy como Elon Musk. Bueno, Elon vieron que... ¿Qué pasó? No, que no sé si... Es relativo. Es verdad que tiene un par de hits grandes. Sí, tres hits abiertos. Starlink. SpaceX. Se le cayó un cohete. Pero... Y vos te pensás que... A Leonardo da Vinci... A los hermanos Wright se les cayó también. Exacto, a los hermanos Wright, a Leonardo da Vinci. ¿Cómo se llama este? Arquímedes. Juanchi, pregúntale. En cuanto haces el amor, ¿escuchás radio? No, no tiene sentido. ¿Cómo vas a hacer el amor escuchando radio? ¿Alguien hace el amor escuchando radio? Enicoque. Quedó medio ativo. No, no, no. Estaba pensando que capaz que antes sintonizabas alguna FM que tuviera como una música casual. Claro, ¿verdad? Harry Movis. Claro. Que es inolvidable. Bueno, para empezar, ¿pones música? No. ¿Eh? No, no. Lo que haya del arrebato es lo que pasa en el fondo. Ah, siempre es arrebato. Nunca hay mucha planificación en tu caso. Y no, yo qué sé. No sé. A las tres y media. Decime que es arrebato, pero que hay consentimiento, por lo menos. Esos chistes en siglo XXI. Aparte, estamos en YouTube. Seguramente en el 12 no lo haga ese chiste, ¿no? ¿No verdad? No. Uno adecuaba su discurso al programa, ¿no? ¿Cómo? Uno adecuaba el discurso a su programa. Claro. Un público distinto. Sí, sí. Hay que ser el mismo en todos lados, nego. Encontré el último posteo de Juanchi en Facebook. A ver. Que no es... Siendo rigurosos, El último posteo de Juanchi en Facebook, real, real, es uno del 2021, que es... Vengo a agradecerles por los saludos de cumpleaños. Ah, es un clásico. Uno de tres meses al año del Facebook para agradecer los saludos. Bien, pero... Bien. La última vez que ingresé a saludar, a agradecerles por el cumpleaños en Facebook. Eliminando ese... O sea, voy a hacer de cuenta que no existen los de... Hola, gracias por los saludos de cumpleaños. Sí, el de los de compromiso. Flojardi porque es genérico. Todos sabemos que saludar genéricamente es más flojardi. Sí, la pereza que me va a dar Facebook ya. El último es una compartida del 22 de junio de 2018. Que es fácil desviarse. Cuando estaba justamente haciendo el pasaje, ¿no? Si quieren ganar la camiseta de Johnny Cash, denle me gusta a nuestra página. Comenten este video con una canción de Johnny Cash favorita. Y la sorteamos entre todos. Gracias por la remera. Ese fue mi último posteo en Facebook. Eso fue el último regal. Sí. Lo otro es saludos de cumpleaños. No, ese no, no cuenta, no cuenta. Algo es fácil desviarse. Ya, y si querés ver un posteo más personal, no, ahí ya te tenés viral. Efectivamente nos queda a todos. Si quieren la pueden regalar. Y eso... Ahí estamos viendo el video, mirá. Entiendo con los deseos de Guillermo, a todos los que nos sigan en Facebook y comenten en esta publicación, vamos a sortear esta L de Johnny Cash. L como lo grande que es Johnny Cash. Qué buena remera de Johnny Cash. Qué buena barba que tenías esta. Qué sorteamos, ¿eh? Qué cierto, Juanchi. Sí. Sí. Me acerca a jamás esa barba. Hoy estaríamos pidiendo que se suscriban a YouTube, ponele, ¿no? Es una barba de Urabia. Que no ceñiría la barba a lo árabe. ¿Cómo? Que no ceñiría la barba a lo árabe, ¿no? Pero bueno, ¿verdad? ¿A qué? ¿A qué? Al hipster. ¿Eh? Al hipster. Sí. Mucho más occidental. La barba hipster. Como tenés vos. Exacto. Como tiene Jorge. La tuya es más hipster todavía. La mía, ¿no? Porque la mía es más punteaú. No, pero eso es hipster en serio. Eso sí. Pero no... Me prolija, no voy al barbero. Es más de hipster de... De Ciro, eso. Sí. De nalga caída. Es eso. Es tuyo, el hipster de nalga caída. Ahí bueno. Eso sí. Para el tema de Sabio de la tribu. ¿Eh? Sabio de la tribu. Oh, bueno. O de pelado palero. Bueno. Mensajes. La barba no hace al pelado. No, claro. No. La barba hace al palero. ¿Eh? Yo creo que la barba te exime de ser un palero. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Grande falero barboso. No, no, no. Es todo, es todo. Es todo. Es todo. La gente te ve ahí, este, rondando nomás, este, a un radio de acción de 6, 7 metros de un baño y ya te va a pasar y te va a decir... No sé. Yo creo que justamente la barba larga no, no. El pelado sin barba, sí. Un pelado trebuco, por ejemplo. La referencia argentina. Sí, te da enseguida. Mirá que cuando es puntiaguda, como vos, es muy de pelado rockero, montado en años. No sé. No sé. Es lo que se sapo. Pero jubilado, jubilado de... ¿Eh? Jubilado del rock. Jubilado del rock. Nico te da todo lo contrario. Mario te da, todo lo contrario, no. Te da, este... Tenés un facito, ¿no? Sí. Te da eso. A mí me da que le... Un tirito antes de arrancar. No, no. No, no. Nicolás no se va a hacer. Por favor, ¿por qué le asociar a todos así? Que bueno. Nos vamos a ver en los jugados, sapo. Me echaste a la amiga. Yo reboto. Mensajes. En el chat de YouTube pone Alejandro. Taxi en San José de Mayo. Escucho del Sol por Internet. Por la app. Otro que tiene la app como el sapo. Sí, bueno, hermosa la foto. Porque lo que mandaron fue una foto. No, pero viste que no hay ninguna foto de Walkman, porque nadie tiene un Walkman. Acá, mirá, mandaron esto. Que no es un Walkman, es una radio espica. Claro, por eso creo... Un Walkman no hay en la vuelta. No, no. Después, Fernando, al 097441443, o sea, los mensajes de WhatsApp, pone... Tengo una anécdota genial. Tengo una anécdota genial. Hace muchos años te viven en la novia y estábamos en la previa de la relación sexual y se me dio por poner a Dolina. Agarra y me dice, no puedo coger con Dolina. Me cago de la risa. Como que determinados programas inhabilitan, ¿no? No, lo que pasa es que cuando estás muy metido en la cosa, no te escuchás. No escuchás. No escuchás. No escuchás solo el... El pelado pañi. El sentido, ¿eh? El pelado pañi hablándote. No, pero el pelado pañi siempre te la duerme. El pelado de la pañi es ideal para dormirse. Ponés Odisea Argentina. Es una rorró. Un lunes a las 22 que podés, este... ¿Eh? No, no, me... Mirá, te podés hacer este experimento. Pensé, si en este momento está ocurriendo esto, ¿no? Hay una pareja que esté en esa situación. No, apareció un Walkman. ¿De dónde? Ah, esto es... Impresionante. Pablo Puente. Había un Walkman. El retorno del retorno de la A.L. Gastón Carvajal. Qué bien, ¿qué es esto? ¿Estos eran los sumergibles o no? Sí, Panasonic, impresionante. ¿Para qué querías un Walkman sumergible? Anda. ¿Para qué? ¿Por qué? Shockway, claro que anda. Obvio. Y para los Walkman, para que cuando se te caía, que no... Si se te caía en un charco. ¿Se te caía en un charco? O sea, no escuchás a un Walkman abajo del agua. Había uno que era contra golpes y otro contra el agua. Y uno que incluía las dos cosas, contra los golpes y aparte... Está, pero que entiendo que no se debe mojar. Ahora, ¿sumergible es como que es más que resiste el agua? No, no es sumergible. Es tipo si te moja, ¿viste? Porque antes te agarraba en la calle con el Walkman. Y se te empezó a hundir la canoa. Es una situación muy típica de que escucha a Walkman, ¿no? ¿Cuál es la mejor escena de Walkman de películas? No tengo grandes recuerdos de una escena de Walkman. La mejor. Te diría que es tan buena que debe ser casi la única. ¡Bien! Adiló Gastón Carvajal. Marty McFly. Cuando va y entra en el cuarto de George McFly para convencerlo de que tiene que sacar a su madre, a Lorraine, en el baile, ¿no? Bajo el mar encantado. Que se tiene que animar y se disfraza de un vengador espacial. Le pone... No me acuerdo qué banda es que le pone, pero le pone una banda de metal. Con el Walkman de él le ponen los oídos y lo despierta de la cama, haciéndole escuchar un metal bien trayero. ¡Ah! ¿No te acordás? Mirá, no me acuerdo. La última imagen que me acuerdo del cine de Walkman es Stranger Things. Cuando le ponen la canción de... No tengo otra referencia de cine. En el chat de YouTube se acuerdan de Baby Driver, gran película, que el que maneja escucha con Walkman. No la conocen mucho porque es para esta nueva generación. Ah, perdón. De la que Nico y yo somos partes. No, para Nico no la conocen tampoco. Con un tema generacional seguro no escuchan, pero Guardián de la Galaxia... ¡Guardián de la Galaxia! El Walkman es protagonista de las cuatro películas. Sí, claro. Guardián de la Galaxia no la vi, ¿no? No, porque es el principal... Yo mirá los dibujitos, Guardián de la Galaxia. Es un ochentero que vive en el espacio y escucha a Walkman. Claro, es de un ser humano que está en el espacio y se fue en los ochentas. Y la madre, en realidad lo que le dejó, siendo él un bebé, dejó un Walkman con un mixtape. Lo último que le dejó a la madre antes de separarse era un cassette con las canciones favoritas de ella. Pará, perdón. La mejor escena de cine de un Walkman, la película, no recuerdo su nombre, es Bill Murray. Son los créditos de la película. Son el Walkman. Es Bill Murray jugando con una manguera en el fondo de su casa, escuchando al mango Shelter from the Storm de Bob Dylan. Y nada, es eso. Es él jodiendo con la manguera. Es espectacular. Me entró una nostalgia importante en estos días. De los ochenta siempre la tengo, pero de los noventa. Porque miré los primeros tres episodios de la serie Coppola, Star Plus, con Juan Minujín. ¿Y? Está bien. Está bien. Sí. Es bien así, bien, bien. Bastante kiss, ¿no? Pero funciona a la perfección, porque al principio temés que esa caricatura sobre la caricatura, ¿no? sea un poco demasiado. Pero una vez que entendés el juego, y que entendés aparte de que esa caricatura no es una caricatura, o sea, sino que en algunos... Era en cierta medida así. Sí. Vos sabés que de alguna manera Coppola, Maradona, todos los noventa son un poco una caricatura, una expresión muy caricaturesca de la realidad, por cómo se dieron las cosas. Pero cuando lo vas a representar, temés que, bueno, pero si la representación va un poco más allá de encima, ya estamos haciendo una gran caricatura, de una caricatura empieza a perder un poco el sentido. Pero cuando empezás a ver que hay escenas de las cuales vos podés ir a YouTube, reproducir y ver que fueron tal cual, ahí es que es el momento que te convencés que estás ante una gran serie, pasatista, ¿no? Lo que quieras, no aspiro mucho más y maneja muy bien el hecho, por lo menos hasta ahora, de que no ves a Maradona. Salvo el Maradona, que lo ves a través de los recortes documentales de Maradona que Coppola ve a través de la televisión. Pero Maradona nunca aparece en la serie. Eso está bien, era algo que tenían que hacer. Y bueno, tenés de todo. Muy bien, yo me acuerdo del episodio. Está bien para mirarla así, vérsela rápido un sábado. El episodio de Samantha Farhat, por ejemplo. Estoy por llegar ahí, todavía no llegué. O sea que hay toda una previa. Para acá del Poli Armentano, porque me empezó a... me trae nombre. Hay que asesinar, justo lo todavía le decía. El Poli Armentano, me voy a olvidar. El Poli Armentano, el Poli Armentano, Ramón Hernández, el cielo. Sí, sí, sí. Daniel Scioli, Karina Rabolini, Mauricio Macri, que no aparece en la serie. Sí, Menem Junior, por ahora no aparece, ¿no? Pero era toda esa movida de fines de los 80, principios de los 90, que curtían siempre los mismos boliches, ¿no? En Punta del Este o en Buenos Aires. Sí, la VIP. La VIP, sí, por supuesto. Bueno, aparece Alejandra Pradón en un momento y ahí recrean una escena de una entrevista. No voy a decir qué es lo que está pasando, pero está bueno que la vea. Recrean una escena donde Susana invita a Coppola y Alejandra Pradón ha compartido una entrevista. Guita de por medio, Coppola. Cobra, Guita. Esto tenía una intención, Coppola, muy específica de por qué estaba dando esa entrevista, que tenía que ver con que había aparecido Pradón con Maradona. Se hablaba de un romance, ¿no? Pradón en ese momento estaba allá arriba, ¿no? Rompiendo en las tablas de la calle Corrientes y todo lo otro. Y claro, la recreación de ese programa de Susana es igual. Es letra por letra. Entonces ayer me puse a mirar en YouTube y a compararla. Y está muy bien. Está muy bien. Buena serie. Hay que mirarla. Para mirarla, sí. En una pasada y ya te la mirás toda. Se llenó de ejemplos de escenas de cassette, que yo la verdad que me he olvidado y muchas son icónicas. American Psycho, cuando el personaje de Christian Bale entra a la oficina y tiene un cassette puesto que son solo gritos y desmembramientos, tiroteos. Y está por la oficina, todos los saludan y él está escuchando eso de fondo. Otto, de los Simpsons, el que maneja... Anda, siempre con el Walkman. Siempre con el Walkman. Fernanda me lo hizo acordar eso. Alta Fidelidad, me acuerdo que había mucho Walkman. Alta Fidelidad, sí. Mucho cassette. Con el cassette. Porque él grababa los cassettes, ¿no? Sí. El libro de Nick Hornby. El que me empezó a poder a Sam Vincent. Sam Vincent, se acordaba en Bill Murray. Claro, bueno, el final es espectacular. Sí, y acá está una escena que para mí es tremenda escena, que se acordó Pepe en Whatsapp, que es... Hay una película de Aliens, medio parodia, a ver si se acuerdan cuál, que la guerra se gana cuando a una vieja se le desconecta el Walkman y se escucha una música que mata a los aliens. ¿Se acuerdan de esa? No. Mars Attack. Peliculón. Mars Attack. De Tim Burton. Sí. Que los alienígenas... Hay una canción específica que se llama Indian Love Song, que tiene como una vibración extraña, y la vieja está escuchando eso. Le desconectan y ahí descubren que los aliens son vulnerables al sonido. Me había olvidado por completo. Una película que vi una vez en mi vida. Sí. En el momento que salió, ¿no? No estaba a la altura de la obra de Tim Burton. No. Era como un homenaje al cine. Era como un homenaje al cine. Errado take. 91, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Sí, es de los noventas. 91, 90. El principio de los noventas. Sí. Era como Ed Wood. Era como ese homenaje, ¿viste? Era como ese homenaje al cine clase... Es un homenaje al cine de invasión alienígena, catástrofe de los 50. De los 50. Más tipo la mancha voraz. Exacto. Es un homenaje a esa onda. No, ese tipo de película. ¿Vos hablás de Ed Wood? ¿De Ed Wood el propio? Ed Wood también. ¿O Ed Wood la película de Tim Burton? La película de Tim Burton. Peliculón. ¿Pero no te gustó Ed Wood? No, esa me gustó mucho más que Mars Attack. No, está. Ed Wood es una buena película. Es una buena película porque requiere al personaje. Sí. Es espectacular. Sí. También hay otro mensaje que dice, ¿van a hablar de la nueva emboscada de Nico Batalla? Otro cabildante que cae ante... No, no, vamos a hablar hoy de eso, ¿no? No, no, no. No fue emboscada. Fue una invitación para hablar de un tema y se habló. Estás hablando en la entrevista con el ministro Raúl Lozano. Que si le dijeron, le dijeron que no iban a hablar de ese tema específicamente. Sí. No, no, no. Era para hablar de las políticas de vivienda. Fue específicamente para la producción y él dijo, mirá, no es un buen... No quiero hablar de esto. No quiero hablar de esto. No fue el caso. Acaba de salir, me tengo que digerir un poco de forma. Al contrario, al contrario. Me saco el sombrero con Lozano en un momento de discusión pública en relación al tema y no se ocultó. Nico, son 20.000 páginas. Y aparte, en un lugar donde le iba a pasar muy mal, ¿no? Porque él es el ministro actual con un informe que es bastante duro contra Moreira y que en un principio medio que se matizó por parte de Lozano en aquella conferencia de prensa. Bueno, eso es, por ejemplo, la tesis que ponen hoy arriba de la mesa del país, el observador, que accedieron justamente al expediente completo, la investigación administrativa que se hizo en el Ministerio de Vivienda sobre cómo fue la entrega de viviendas. Después hubo una resolución a partir de esos informes de parte de Lozano. Bueno, la tesis que ponían hoy arriba de la mesa el país y el observador era justamente eso, que habiendo leído toda la investigación, todo el expediente... Era más duro de lo que Lozano apuntó. Era más duro de lo que... Lozano no esquivó que habían existido irregularidades, o sea, apuntó más que nada a funcionarios de segundo orden, pero sí reconoció que las cosas se habían hecho mal, pero el informe es bastante más juicioso con la actuación de la ministra. Sí, sí, muy claro en que hubo apartamiento a las normas que estaban establecidas y que se terminó favoreciendo personas, más allá de que después no se terminó concretando en muchos de esos casos, digamos, la forma en que funcionaba terminaba favoreciendo a algunas personas por encima de otras, en algunos casos, sin reunir las condiciones establecidas en los programas a los que se accedía. Era un chascarrillo, ¿no era para que te atajaran? No, bueno, pero la gente no tiene por qué saber de qué estamos hablando. Sí, lo podemos hablar. Vamos a hablar de encuestas. Sí. Después la tanda. Encuestitis. Escuchar música. Salió una encuesta que dice que cose, se come a Orsi. ¿Eh? A ver, ¿así lo titulamos? Eso va a ser el título. Bueno, poneme, ya que estamos en una emboscada de perionico, estamos en... Perionico brillante. Está hegemonico y está perionico. Y ahora, Balmeli, dos puntos entrecomillado. Salió una encuesta en donde cose, se come a Orsi. Y así... Reducímelo, chequé la palabra. Cose se come a Orsi. Balmeli, dos puntos. No, no, no. Ya me están atribuyendo... Cose se come a Orsi. Balmeli da por ganadora a cose. No, no. Balmeli con cose. Me siento cabillante en desayunas. Me están... Cose y Balmeli 2024. La fórmula del FA. Sí, sí. Otro periodista que... Otro periodista que... La gran dicandia, ¿no? Empieza a operar al aire libre. ¿Cómo, no? ¿Cómo? La operación al aire libre. Hablando de ratas que se bajan del barco. Sapo. A virada comenzó y Balmeli ya está con cose. Una encuesta nomás que ya se cambió de vereda. ¿A pleno con Orsi? No, no. Yo soy un... ¿Cómo te ves con Balmeli de jefe? Eh, bueno, yo fui el amigo desde siempre. TNU. Hubo dos encuestas, ayer lo comentamos. No dije esto. Hubo una encuesta que publicó el Factum, que salió en BTV, y después de noche, como habíamos adelantado acá, una encuesta que habla de las internas de todos los partidos que presentó ayer Ignacio Suaznavar de equipos. En esa encuesta es donde Balmeli dice, cose se come a Orsi. También está el escenario dentro del Partido Colorado y el escenario dentro del Partido Nacional, que tiende a ser el más aburrido por el momento debido a lo que ya vamos a comentar. Pero además yo... La tabla del descenso se puede poner lindo. ¿Cómo? La tabla del descenso se puede poner lindo, Partido Nacional. Ah, pero a quién le importa la tabla del descenso. Bueno, pero también... ¿Sabés por qué te importa la tabla del descenso? Porque eso puede definir la fórmula. Por ejemplo. Pero esa no es la tabla del descenso. Esa es la distancia entre Delgado y Rafa. Rafa no es la tabla del descenso. No, pero si yo saco, yo candidato, dentro de una interna, saco el 50 y pico por ciento y la próxima viene con 20, es la tabla del descenso. O con 25. Yo duplico casi a una... Si un candidato saca el 50 por ciento o el 51 por ciento, no importa cuánto saco, no se ordenan los demás. No, no, no es lo mismo un 51 o 48. No, está bien, está bien. Está de razón. Me retracto. No, no es lo mismo. Y, aparte, quiero mi cámara. ¿Dónde está mi cámara? Está de la cámara Juan Chunín. Voy a hablar directamente de la cámara de Juan Chunín para la gente en YouTube, para la radio, ya me están escuchando. Directamente. Tenemos encuestas nuevas de ayer, que las vamos a comentar después de la tanda. Pero, aparte, yo voy a agregar otra encuesta. Una que nadie publicó, que a mí me llegó y le llegó a otras personas, porque ya he visto que han hecho comentarios en distintos lugares. Ese grupo que se llama Filtraciones. Es la, exactamente, es la encuesta filtrada. Una encuesta, posta, de una consultora, posta, con un escenario nuevo de ahora, que habla justamente de Coce, de Orsi, de Delgado, pero que todavía no había salido. Bueno, esa encuesta también la vamos a comentar después de escuchar un poco de música. Dicho esto, obviamente, a mi cámara especial. ¿Presento? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar una gran banda de rock and roll de... Gran banda, no, perdón. Vamos a escuchar una banda de rock and roll que nadie conoce, que apenas tuvo una canción medianamente conocida allá por el año 78, que se llama Airport. Pero pasamos de gran banda a un éxito menor del 78, con un nombre... Que ni siquiera voy a pasar el éxito menor del año 78 de esta banda, que nadie conoce. La contradicción en persona. Que es británica, que se llama The Motors. ¿Tiene un disco que se llama Greatest Hits? ¿The Motors? Sí. Bueno, pues eran tipos muy vanidosos, realmente. Pero es el nombre del disco, no es que sean Greatest Hits. ¿Eh? ¿Entendés? No son grandes éxitos. No, no. Es el nombre del disco. Sabiendo que nunca iban a tener un recopilatorio, porque nunca... Pero cualquiera puede... Cualquiera que se tenga fue, puede sacar un Greatest Hits. No. El Greatest Hits de la Sonora del Sur. Tranquilamente. ¿No? Sí, obvio. Greatest Hits de la saga. ¿Y capaz que sacaste dos o tres hitos igual? ¿Eh? ¿De qué? No, no, claro. Tenía un par de hits la saga. No, no, totalmente. Sí, bueno. Te vas a hacer un par, dos, tres. ¿Hasta cuánto es un Greatest Hits? ¿Cuánto puedes sacar un Greatest Hits? ¿Cuánto puedes sacar un Greatest Hits? ¿Estás quemando un tema? ¿No? Qué grande. En eco. En eco. Ese, 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 eso fue un hit. Eso fue un hit. Un hit del rock uruguayo de esa época. Sí, hit del rock uruguayo. Un discutido hit. Sí. Ahora. Tienes que tener seis hits para poder hacer un Greatest Hits. Para un Greatest Hits. Mínimo. No, mínimo, mínimo. Y después rellenar, ahí. Me hace que está bravo que, bueno, porque si vas a rellenar vas a poner diez canciones. Sí. Tus Greatest Hits son diez, ¿no? Claro, y una versión. Entonces, tu mínimo, tu mínimo seis, esas otras cuatro que son el 40%, la gente se da cuenta que te le estás robando la guita. Y bueno, está. Máximo, dos canciones nuevas. No, pero no podés tener un Greatest Hits con canciones nuevas. Sí. Sí, pasa mucho. No, ya sé. Una versión en vivo, una canción nueva y un cover. Ahí está. Muy forzado. Pero tenés que tener por lo menos ocho propias que sean Greatest Hits de verdad. A ver, The Motors, la banda vamos a escuchar. Es una gran canción, ¿eh? Le hice una mala presentación porque soy honesto intelectualmente, ustedes ya lo saben. Pero esta canción es el resumen del rock and roll, el epítome del rock and roll. No es el único. Está lleno de epítome del rock and roll porque básicamente es un 4x4 con una progresión de acorde bien cuadradito. Así que el título de la canción que se llama Dancing the Night Away. Pestitis. Salieron dos ayer. La de Factum en las horas del mediodía. La de Equipos Consultores en Subrayado en la hora de la noche. La que estaban esperando muchos de distintos comandos de campaña. Especialmente del comando de COSE, pero también del comando de ORSI. Si bien todos ya sabían un poco los datos, cómo venía a la mano. Y también en el fragmentado mundo del Colorado. Así se va a llamar a partir de ahora ese escenario político. El fragmentado mundo del Colorado, donde todo es posible, donde nadie queda atrás, donde todos tienen chances, por más que algunos estén interesados en decir no, yo voy primero, yo estoy consolidado, la tendencia va para allá, en fin. Vamos a empezar por la interna que... menos caliente. Vamos a empezar por la interna de los blancos, Jorge. Bueno, como quieras. La interna de los blancos. Y vamos a empezar con la que menos podemos jugar, ¿no? De menos a más. No hay grandes novedades. En la espontánea, recordemos que espontáneo es que yo te pregunte tu preferencia, pero no te doy un menú de candidatos. ¿Qué vas a votar en junio? Claro. En las elecciones internacionales. Y ahí vos contestás. En esa... Ortiz. En la espontánea... Bueno, por ejemplo. Aparecen nombres que no estaban en carrera. En la espontánea, Delgado, Álvaro Delgado, marca 47%. Raffo, muy lejos atrás, con un 12. Gandini y la calle Pou con 3. Ahí está eso que les decía, que aparece el nombre que no estaban en carrera. La calle Pou 1 está en carrera. Qué mal que le está yendo a la calle Pou 1. No, la verdad. La calle Pou está planchadísimo. Está planchadísimo en la calle Pou. Viene mano a mano con Gandini. Yo creo que aquel video del casco lo hundió. Lo hundió, lo hundió el casco. Ahí la gente lo terminó de condenar. El casquito lo mató. No se la perdonaron. La moto que bellaquea. Ah, eso es. Sí. Sartorio 1% y otros 1%. Hay una gran masa en la espontánea que no sabe o dice ninguno, que es 33%. Claro. O sea, al blanco le preguntás. Y ahí entra a jugar la guiada. Claro. Al blanco le preguntás y hay mucho que te dice que no sabe. Aparte, ahí la espontánea. Ahí también puede estar el que no va a votar, que tiene cercanía del Partido Nacional y que no va a ir a votar. Hoy Suaznábar, en doble clic, decía eso. Decía, a ver, muchos no miran la espontánea, pero ojo con la espontánea. Porque muchos van a mirar la guiada. Decir, bueno, ahora te vamos a dar los nombres que están en carrera. Y sobre los nombres que están en carrera vos te vas a pronunciar. O por lo menos los nombres que están en carrera y aquellos que podrían estar en carrera. Porque Sartorio es un nombre que hoy no está oficialmente en carrera, pero muchos entienden que podría en cualquier momento ser precandidato. Entonces, lo que decía Suaznábar es en la espontánea la gente que ya tiene un nombre en la cabeza y te lo tira. Y bueno, es probable que esa persona ya tenga una idea bastante fija de quién quiere votar. Exacto. Y va a ir a votar en elecciones que no son obligatorias. Entonces, es verdad que en las espontáneas hay un grupo enorme de personas que no tienen candidato ni nada. Y que después cuando pasas a la guiada se reduce esa cantidad de personas porque le estás dando los nombres. Pero la espontánea hay que tenerla en cuenta también y no descartarla apriorísticamente. Uno si mira y dice, bueno, hay de todo, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, ese 3% de la calle POU, uno dice, bueno, es una persona no muy informada porque está en desconocimiento que la calle POU no puede ser candidato. Ahora, ese 3% de Gandini sí parece ser un 3% fuerte porque es alguien que sabe que Gandini está en carrera y que lo rescata como el nombre para votar, ¿no? Ese es el sólido de Gandini. Exacto. Es el piso. O sea, el delgado tiene, el sólido delgado es 47, el sólido de Raffo es 12 y el sólido de Gandini es 3. Tenés un 33% de personas que no te dan ni un nombre y ahí pasas a la guiada, que es distinto. Sí, este viernes va a estar Gandini en Fácil Desviarse, el hombre que está cabeza a cabeza con la calle POU en las encuestas. Pero después de la tanda... Vamos a empezar a vender las cosas así, ¿no? O sea, ya sin ningún tipo de decencia, ¿no? Sí, sin tapujo. Y la placa en redes. Hoy Gandini es fácil desviarse. Mano, mano con la calle. El hombre que está mano a mano en las encuestas, cabeza a cabeza en las encuestas con la calle POU. Sí. La respira la nuca. La respira la nuca, la nuca en la calle. No, no, están 3 a 3. Y mientras la calle no puede ser candidato, ¿qué dice Gandini? Yo puedo, yo puedo. Dame ese 3. Después de la tanda, igual va a estar Pata González, que está al frente de la Comisión de Género de Frente Amplio. Vamos a hablar de los casos que surgieron últimamente vinculados al Frente Amplio, cómo se manejan con una perspectiva de género, etc. Dame la guía de los blancos. Pará, te iba a decir una cosa. ¿Se pueden ver tendencias en esto? Mirá. Bueno, está bien. En la espontánea, cortito, en la espontánea, entre agosto, cuando marcaba 36, y febrero con 47, podemos decir que Delgado claramente consolidó un liderazgo, ¿no? 37 marcaba Delgado. Ah, no, en agosto, 43. En agosto, en la espontánea, en la espontánea, claro, en agosto, en la espontánea, Delgado marcaba 36 y ahora en febrero 47. Podemos decir que claramente marcó su liderazgo. Raffo se mantuvo muy estable, 13, 14, 13, ahora 12, podemos decir que quedó bastante ahí, quieta. Están las gráficas en YouTube para quienes quieran seguir por ahí la transmisión. Vamos a la guía. Y la calle Pau perdió pisada, claramente, de agosto. Venía el 9 y ahora está el 3. El casco, el efecto casco. Yo puedo. Claramente. ¿Cómo dice? Yo puedo. Bueno, claro. Vamos a empezar a sacar titulares. La calle Pau no va a ganar la interna. No, se pinchó. Ah, se pinchó. Efecto casco. Fracaso. Vamos a las guiadas de los blancos. Delgado, ahí, recordemos, guiadas es, ahora yo te doy el menú, te digo cuáles son los candidatos que efectivamente están y ahí vos respondés. En las guiadas, Delgado está en 57 y Raffo en 23. Mientras que Sartori, ahí, trepa a un 7 y Gandini a un 4. Y ahí, lejos, y a Figliola marca un 1%. Pero apareció, ¿eh? Apareció, apareció mencionado. Estaba contento, agradeció la encuesta. ¿Ahora escribió? Sí, sí, sí. Se comió un par de jesuitas. No sé, no tengo ese dato. ¿Eh? No tengo ese dato. Bueno, seguramente, porque él tiene que festejar. ¿Le gustan los jesuitas? ¿A quién no le gustan los jesuitas? ¿A quién no le gustan los jesuitas? ¿A alguien no le gustan los jesuitas? A mí no le gustan los jesuitas. ¿No te gustan los jesuitas? ¿Por qué no te gustan los jesuitas? Pero con un 1%. Agri dulce. Festejó agri dulce. Vamos a pedir un jesuita y se comió un jesuita. Muy consistente el razonamiento de Elías Villera, ¿eh? Bueno, no. Mide la mente de la misión cada vez que decís. Oh, Dios. Cada vez que decís se comió un jesuita, mide la mente de la misión. Bueno, se comió un jesuita. Es la realidad. No hay novedades en los blancos. No, no es la realidad, no, no, tío. No, no, no. Nada, es un comentario. Es un comentario, exactamente. Sigamos. El interno colorado. Para, nadie dice nada. No, para, para, para. Acá parece Sartori por encima de Gandini como si nada. Y a nadie le parece. En la guiada. En la guiada. En la guiada. 57% Delgado. 23 Raffo. Más que duplica Delgado. 7 Sartori. El candidato que no se ha pronunciado. Es la que acaba de leer. Sí, ya sé, por eso. 3 puntos arriba de Gandini. Que lo incluye como candidato cuando Sartori todavía no oficializó su candidatura. ¿Pero a alguien le extraña eso? No, pero en las encuestas lo incluyen. Lo tenés que medir. Lo tenés que medir. Yo creo que en la guiada también vos podés ver que Delgado se consolida. Es la tendencia. Pasa en agosto del 23 de 43 a 57. Raffo está estable. Porque si bien va saltando. Saltó de 21 a 29. Después a 24. Está en ese mismo promedio de los 20 y pocos. Y Sartori, nada. Se cae. No, no. Está ahí siempre. Está ahí siempre. Está ahí siempre. En el torno de los 10. Y tiene un piso fuerte. Piso alto, ¿no? Sí. Sí, no te diría eso. Me parece que ahí no lo estás leyendo del todo bien porque... No, no me trabajé. No lo estás leyendo del todo bien. Bien parado el caso. Un mocoso. Ok. Un mocoso. Te venga a vos. Que venís haciendo un crimen político. Quédate. Quédate con esa idea. Hace 15 años. Quédate con esa idea. Opinando en mi casa como fundamento. Te dice lees mal. Ya te dicen que lees mal el fútbol y ahora te dicen que lees mal la política. No, no. No, no. El fútbol no te voy a guardar en el animal. Quédate con esa idea entonces. Esa es la de Guato, pero capaz lo tengo. Digo que para una persona que ni siquiera lanzó oficialmente su candidatura, que estuvo afuera de la escena política durante cuatro años y medio, que es muy cuestionado por su baja participación parlamentaria, igual sigue midiendo en torno del 10%. Y que tiene sapo, porque es uno de los candidatos que también tiene mayor rechazo. Ahí tenés. Sartori. No, no está acá, pero está en otros lados el dato. O sea, justamente por todo esto que ha pasado en su actuación al Parlamento, Sartori tiene un rechazo bastante grande. O sea, muchas personas le sacaron la ficha a Sartori. Pero aún así, dentro de ese escenario, sin hacer nada... Que diga que hay muchas personas que le sacaron la ficha, quiere decir que los que están en ese 7% son incautos, ¿no? O no les importa. Yo creo que sí. ¿No te parece? ¿Vos votarías a candidato a presidente a una persona que fue al Senado y que estuvo muy pocas veces en el Senado? No, no opino de lo que voto. O sea, cuando... ¿Eh? No opino de lo que voto. Está, pero casi que lo explicitás a diario, ¿no? No. Desayunos informales. No, acá. Desayunos informales. Yo si fuera defensor de Sartori diría... ¿Y Raffo cuántas veces fue al Senado? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Ah? Raffo no fue electa para el Senado. Bueno, no importa. Me podés decir, Raffo se comprometió a trabajar por Montevideo. ¿Y dónde está? Está, pero estaba trabajando por Montevideo hasta que se cambió de rubro y fue al Nacional. ¿Sartori no se bajó de su banca? ¿Sartori? ¿Eh? No. Se bajó de aviones. No, no importa. No voy a hablar de Sartori porque... Ya hablé lo que dije. Porque está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Tiene un piso alto. Sí, sí. Quedó clarísimo. Un mínimo comentario sin decirle a nadie que lee mal algo. ¿Qué tenemos para hoy? Blindar a Álvaro Delgado, como todos los días. Recuerden lo que decía Juanchi antes, que es lo que se lo explicó Sosnavar, que es la espontánea es el voto más firme. Cuando yo a vos te pregunto sin decirte nada y vos tenés el nombre del candidato, es el voto más firme que tenés. Cuando vos contestás en una guiada a algo sin haberlo contestado previamente, que es el caso de Sartori, es el voto más voluble. O sea, no es que hay 7% de yihadistas de Sartori que mueren por Sartori. No, al revés. Son personas que en un principio no sabían y cuando le dieron el menú, dijo, ah, Sartori. Es un voto bastante voluble ese. No, no, no. No necesariamente. Es un razonamiento demasiado lineal que no necesariamente se cumple a ciento de los casos. Sí, está bien. Porque en definitiva ese voto que vos llamás más voluble es en definitiva el voto con las propuestas cerradas. Entonces, quiere decir que hay un voto de alguien que de repente está desinformado, que de repente no está muy interesado, pero que el día que vaya a votar va a tener la propuesta que le estás mostrando ahora con la guiada y va a terminar cayendo ahí porque le cae por simpatía. Sí, pero no son obligatorias. Más allá de la campaña. Yo te repito lo que dice. Estas elecciones no son obligatorias. Claro, no son obligatorias. Eso es el tema. No va a ir a la hora. No va a ir a la hora. No va a ir por todo secreto. Vos agarrás a un loco, lo llamás y le decís, ah, sí, ¿a quién votaría dentro de la interna partida nacional? No sé. Bueno, le doy los nombres. Ah, Sartori. Está, perfecto. El 30 de junio, no, estoy mirando la Copa América. Sí, te lo puedo. No me muevo de casa ni loco. A lo sumo le doy like al TikTok. Eso es verdad. A lo sumo le daré like al TikTok de Sartori. Claro, por eso. Vamos a la interna de Colorado. Colorado. Qué lindo. ¿Cuál fue el título elegido por equipos? Incertidumbre y gran paridad. Exactamente. Histórico partido uruguayo. Jorge, antes que sigas, Partido Nacional, el margen de error en esta encuesta es del más o menos 5%. Sí. Ah. Exacto. Para que tengas una idea. Para el Frente Amplio fue 4%, para el Partido Nacional fue 5%. Y ahora en la de Colorado, 7,3%. No hablamos de la del Frente Amplio. No, no, no. Hablando del margen de error, es ese. En la de los colorados es bueno tener en cuenta que son 180 casos la muestra y que el margen de error es más o menos 7,3%. Ahora vamos a ver los números. Juanchi, precisiones. En la espontánea de los colorados, 40% no menciona ningún nombre. Ese es el primer dato, ¿no? Le preguntás a un colorado su intención de voto y no sabe o te dice ninguno. Después, el más mencionado, una persona que está al firme y que sigue consistentemente sigue siendo, sigue estando ahí arriba, con 15% Pedro Bordader. Claro, pero es interesante porque a Pedro, que es el primero, que es el segundo que se menciona, pierde por 25 puntos con ninguno, ¿no? Sí. Que en este momento sigue siendo el gran candidato colorado en la espontánea, ¿no? Ninguno lidera las encuestas coloradas. Ninguno lidera la espontánea colorada. Exacto. Con tantos candidatos, ¿no? Es una especie de paradoja. Ninguno. Pero ninguno le pasa el trapo. Primero ninguno. La espontánea le pasa el trapo a ninguno. Ninguno presidente. Ninguno presidente. Con 15% Pedro Bordader. No sabe ninguno. Es una fórmula. Vamos a enfrentar la guitarra del Partido Colorado. Mucha gente ante una, digamos, un menú tan rico. De candidatos. Bueno, la verdad, en este momento no lo puede decir. Con tantas. Con tanta gente que votaría, no, no, no. No puede ser tu buena. Está. Es como cuando estás a un, ¿no? ¿Cómo? Y si, fau, a mí me visito. Ay, no sé por dónde arrancá. Como dice Juanchi, en un asado donde hay muchas opciones. Colita de cuadril. ¿Eh? Picaña. Grande la carnicería. Chorizo. Achuras. ¿Por dónde arrancá? Esa mollica. Bueno. Eh. Protegiendo la carrera de alguien, ¿no? 15%. Mirá ese entrecot que acaba de salir el baño. 15% Pedro Bordaberri. Y la perspectiva al revés es, mirá ese choto, ¿no? Sí. Ah, qué duro. Ah, bien, Nicolás. Qué clarito que está suelendo. Eh, 15% Pedro Bordaberri, que no está en carrera. Pará, nos fuimos a ordenarnos. Después Robert Silva. Después Robert Silva, que está con 12. Andrés Ojeda le sigue con 11. Gabriel Gurméndez con 10. Tabaré Viera 5. Subía 3. Acosta Ailara 2. Y Zanguinetti, que tampoco está en carrera, con 2. Hay que rescatar 3 en la espontánea. Robert Silva, Ojeda y Gurméndez. En la espontánea, son los 3 que figuran con... Pegaditos. Con cierta, ¿no? Sí, pero Tabaré Viera está en el margen de error. Pero Tabaré Viera está en el margen de error. Tenés 7, claro. Y subía también. Hasta Acosta Ailara se puede entregar al margen de error. Acosta Ailara, claro, podría tener 9. Claro. Podría tener 9. En las guiadas... Ese problema que están teniendo con las encuestas coloradas. Ahora después, cuando terminemos, te digo lo que me decía Suaz Návaro de mañana. Ok. En las guiadas, con 6 candidaturas, porque recordemos que estos datos son de febrero, y ahí Carolina H no estaba en carrera. Ni tampoco Zayda González Leñani, de quien hablaremos más adelante. El panorama era este en febrero, ¿no? Ojeda con 23, Subía con 22, Silva con 21, Gurméndez con 13, Viera con 11 y no sabe ninguno 10. Es un panorama, como decía, muy picado, muy peleado, muy competitivo y con un margen de error muy alto, lo cual hace muy difícil sacar conclusiones firmes. Sí puede decir que la candidatura de Ojeda se va firmando. No, ¿por qué no? Porque vos mirás en materia espontánea. No, no. Yo te digo, ¿cuál es la serie en encuestas espontáneas del Partido Colorado? Que es la serie que tenés. Entonces vos decís, bueno, vamos a ver. Tenemos agosto 23, octubre 23, noviembre 23, febrero 24. Van y le dicen, ¿a quién vamos a votar? ¿A qué Colorado votarías? Entonces en agosto 23, Bordaberri siempre estuvo allá arriba. Pero en agosto 23, Robert Silva tenía 2, Ojeda 2, Gurméndez ni aparecía. En octubre del 23, Robert Silva tenía 4, Ojeda tenía 4, Gurméndez tenía 6. En noviembre del 2023, Robert Silva tenía 11, Ojeda tenía 3, Gurméndez tenía 2. Y en febrero del 2024, Silva tiene 12, Ojeda 11, Gurméndez 10. Entonces vos lo que podés decir es... Ojeda se está firmando. Pasó de 3 a 11. Gurméndez también. Gurméndez también. Pasó de 2 a 10. Pero vos conterrarte cuesta. También tenés variaciones que son bastante... Suben, bajan, ¿no? O sea, Gurméndez, fíjate... Sí, por eso. Yo qué sé, no hay nada para decir todavía. Yo le pregunté específicamente si había una tendencia que se podía describir en el Partido Colorado y lo que me dijo Suaz Návales... El problema que tenemos con el Partido Colorado, todos los encuestadores están teniendo el mismo problema, es que está el panorama tan fragmentado, la muestra es tan chica, que ese panorama fragmentado con muestra chica, el margen de errores es alto, entonces las variaciones son notables entre los candidatos que están peleando para junio. Entonces eso hace que sea un escenario difícil de describir, que puede ser muy volátil, y que no hay una tendencia que se pueda describir en este momento. Y no el abierto. Y sin tendencias. Porque hay algunos que quieren ver tendencias. Por ejemplo, Sapo vio la tendencia Ojeda. No, yo dije que se afirmaba Ojeda. No dije que era una tendencia. Dije que se afirma Ojeda, una persona absolutamente nueva a nivel candidatura, que se proyectó como candidato y está ahí. Pero supuestamente la gente conoce más a Ojeda que a Argumentes, y si queremos tomar para sacar o inferir algo de la espontánea, vos decís, bueno, Gurmende pasó del 2 al 10 y Ojeda del 3 al 11. Ah, Ojeda es más conocido que Gurmende. Te repito, no hay nada para inferir. Yo creo que no, tampoco. Ah, bueno, entonces, vamos a la tata. Si no va a inferir nada de las encuestas. No, no, pero lo que digo es, tenés que mirar y decir de cuáles podés sacar alguna conclusión y de cuáles no. No, no, yo lo que veo es que Ojeda era una incógnita que iba a pasar con Andrés Ojeda cuando arrancó su campaña. Si era una campaña que iba a prender o no. Yo lo único que estoy diciendo es, se afirmó, o sea, es una campaña que se instaló. Punto. Es lo único que puedo sacar de conclusión. Va a estar en la pelea. Digo, está en la conversación. Va a estar en la pelea. Y bueno, están todos en la conversación. Bueno, ahora vamos a ir a la guiada y de vuelta ves a Ojeda ahí arriba. Bueno, frente amplio. Equipos claramente no fue por el lado que fui yo de decir que Carolina Cosa se está conmigo. ¿O te la salteaste? Me voy a saltear. Ah, bueno, dale. A guiada. O Ojeda 23, decilo, sapo. Bueno, Ojeda 23, subí a 22, Silo a 21, Gurmentes 13, Tabarri Viera 11. Y a Costa y Lara lo ponen, aunque de cero. Sí, está. Esa es la guiada. Es un escenario donde todos están ahí compitiendo. Vos salgo a Costa y Lara, todos están compitiendo. Porque del 11 al 23, con un margen de error del 7,3. Están ahí. Están todos compitiendo. ¿No? Básicamente. Hay que esperar. Sí. Bueno, Frente Amplio, Equipos no fue por el lado de Carolina Cosa, se está comiendo a Yaman Duorzi. Simplemente puso, Carolina Cosa crece y se acerca a las posiciones de Yaman Duorzi. En la espontánea, ya sabemos, ¿no? Te preguntan y vos contestás en el menú. En febrero, que son los datos de febrero, Orzi estaba en 35 y Cosa en 30. En la evolución de esa encuesta, aparece que Cosa se despegó en febrero de este año. Hagamos un poco la seguidilla, ¿no? En agosto del año pasado, Orzi estaba en 31 y Cosa en 22. En octubre, Orzi 38, Cosa 20. En noviembre, Orzi 40, Cosa 23. Es decir, Orzi fue consolidando su liderazgo entre agosto y noviembre del año pasado y Cosa estaba más o menos igual. En febrero, o sea, esta última encuesta que sale, es que Orzi estaba en 35 y Cosa en 30. Ahora, en la encuesta guiada, que es lo interesante, cuando le das a los encuestados la lista y le preguntas, los dos candidatos más fuertes aumentan los números, pero no lo aumentan manteniendo esa misma distancia. Orzi llega a 45 y Cosa a 44, lo que equipo llama un equilibrio extremo entre ambos. Vergara anda en un 7% y Lima en un 2%. Sí, pero hay algo que es lo más llamativo de la encuesta de Suaznavar. Es que Cosa crece, pero no en detrimento, por ejemplo, de Orzi. Porque Orzi está estable. Orzi estuvo entre el 46 y el 45. Esos son los números de Orzi en las últimas cuatro encuestas de agosto a febrero de 2024. Sí, ahora tiene un 48, pero bueno, está dentro del margen de error. Exacto. Entonces, Orzi está estable. El salto llamativo es el de Cosa. Y eso es lo que uno se tendría que preguntar, ¿no? En un momento, Cosa sube nueve puntos. Sí, y además, el no sabio ninguno tampoco es muy importante. No es que necesariamente esté recogiendo de ahí. Algo de ahí parece recoger. ¿Recoge algo de ahí, algo de Lima, algo de Vergara? Parecería que está recogiendo también, ahí está, algo de Vergara. Y eventualmente algo de Orzi. Pero también, es todo muy agarrado con pinza. Orzi está igual. A lo que dice Juanchi, que Orzi sigue más o menos en el mismo... No es que creció un poquito y le sacó a Orzi. Yo lo que puedo decir, eventualmente, todo a partir de justamente unos márgenes de error que no te permiten sacar grandes conclusiones. Pero decir, Orzi fue de 48, 45, capaz que ahí también mordió algo Cosa, mínimamente. Lo cierto es que Cosa está sacando de todos lados votos, según esta encuesta de equipo. Igual, claro, es un empate técnico, entre comillas. Sí, según esta cuenta de equipo, es mano a mano. Esta encuesta pone un mano a mano entre Cosa y Orzi. Y con un 4% de error, que es muy poco para un mano a mano, ¿no? Yo, si a mí me dijeran, estás empatado con un 4% de error, festejo. Y que recuerden, nada de esto está recogiendo el episodio de la denuncia a Yamandú Orzi, que hoy su asnaba en doble clic, decía, no sabemos si eso le va a repercutir en contra, a favor, o va a ser neutro. No sabemos. En tal caso, en las próximas encuestas, verán si se puede inferir, si hubo algún tipo de impacto, dependiendo de los números. Pero había una encuesta más para cerrar este bloque. La filtrada. Porque estaba, había quienes... La tapadita. Había quienes, claro, estaban... La tapadita, periodismo jugado. No, no, esto salió por varios lados. De hecho, hay una nota publicada hoy por el Día del País. Había una intención de muchos, y ya todos se imaginan que son muchos, de que esta encuesta se conociera. Y bueno, si sale la de equipos y de pronto te da un escenario paritario entre Cosa y Orzi para la interna, después está esta, que es datos de una encuesta de equipos nueva, absolutamente nueva, es de ahora, solo que no la dio, equipos, no la dio, y se filtró, que son los eventuales escenarios de competición en la elección nacional. Entonces, ahí tenés. En escenario 1, va Yamandú, Delgado, Robert Silva, Manini y Mieres. ¿Cómo son esos números? Yamandú 44, Delgado 29, Robert Silva 5, Manini 9, Mieres 2. Escenario 2, Yamandú Orzi, Laura Raffo, Robert Silva, Manini, Mieres. ¿Cómo son esos escenarios? Orzi 45, Raffo 22, Robert Silva 8, Manini 10, Pablo Mieres 3. Vamos ahora a los otros escenarios, donde la candidata del Frente Amplio es Carolina Cose. Yo puedo. ¿Cómo sale ese escenario donde los candidatos son Cose, Delgado, Silva, Manini y Ríos y Mieres? Cose 37, Delgado 30, Robert Silva 6, Manini 10, Pablo Mieres 2. Carolina Cose, Raffo, Silva, Manini y Mieres. Carolina Cose 37, Laura Raffo 21, Robert Silva 10, Manini 11, Pablo Mieres 5. Así que en los escenarios de una elección nacional, le va bastante mejor, según estos datos de la encuesta de equipos, a Yamandú Orzi, que a Carolina Cose, que en ninguno de los dos escenarios es capaz de superar el 37% de las adhesiones. Ese era el otro escenario que había medido equipos en la última quincena, prácticamente de febrero, que no se había publicado, que se filtró. El país lo tituló de la siguiente manera. En un escenario de elección nacional, en octubre, Carolina Cose sacaría menos votos que Daniel Martín. La tesis del Pepe se podría llamar. Mujica tenía razón. La tesis del Pepe. Tenía razón, no. Ya estaba. Ese es el título de la nota del país. Mujica tenía razón. Ya estaban estos eventuales escenarios antes que Mujica se pronunciara. Ya se pasó el orcismo. Jorge, en un arranque ya fue vino. Soy un periodista independiente. No me he pronunciado. La importancia de la unidad y los consensos. ¿Crees que te diga quién me parece que va a ganar la entona Fertamilita? Si hacemos una ronda y todos tiramos quién gana, yo participo. Con todo gusto. Aguantala para mañana. Ah, bien. Falta, falta todavía. Falta todavía. Lo importante... Creo que ya lo dijimos en el último programa. Lo importante no es eso, Jorge. No es quién gana. No es quién pensás que vos va a ganar. Es para quién vas a trabajar. O sea, definitivamente. No, no. Para la gente que espera periodismo independiente. Sí. Después de la tanda, Pata González. Independiente. No, independiente. No, humor. Pata González. Hablemos de género y las denuncias que hay últimamente Frente Amplio sobre temas como acoso laboral, acoso sexual, la denuncia ahora de Orsi también. Esa es la presidenta de la Convención de Género y Feminismo de Frente, ¿no? Todos esos temas sobre la mesa. Sabemos. Fácil desviarse. El plenario del Frente Amplio tuvo bastante trabajo este fin de semana. No solo aprobó las bases programáticas de cara al próximo ciclo electoral, sino que también debió resolver sobre más de una decena de informes emanados del Tribunal de Conducta Política, entre ellos el que analizó el caso del diputado Gustavo Olmos y su suplente, Martina Casas. Hubo una resolución más. El plenario también suspendió por cinco años al que era hasta hace unos días el alcalde de Cerrillos, Rodrigo Roncio, por una situación también de una denuncia de violencia basada en género. ¿Cómo se encuadran estas resoluciones dentro del trabajo que se viene haciendo en el Frente Amplio en contra de la violencia basada en género? Bueno, lo vamos a conversar con la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio, la politóloga Patricia González. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bienvenida. Una primera cuestión procedimental. ¿Qué tipo de actuación tiene la Comisión de Género del Frente Amplio en este tipo de actuaciones? No, no tiene. No tiene ningún rol. No tiene ningún rol específico. No, en principio... No. Tampoco. No. A ver, ¿a quién? ¿Al tribunal? No. No, no, no. No, porque fíjate que la Comisión tiene un año y medio. Es del periodo de Fernando Pereira. Y en realidad el tribunal, no sé, pero desde siempre, diría, y nunca hubo un rol, digamos, de las mujeres y los feminismos en el asesoramiento del tribunal. Sí, el tribunal puede pedir un asesoramiento experto y lo pidió en algunos de los casos, y lo pide en algunos casos, pero no es la Comisión. Pero la Comisión no participa en esos asesoramientos. En los casos no. Lo que sí pasa por la vía de los hechos, y es parte de lo que para nosotros es muy importante, en la reformulación del protocolo que estamos laburando, es que somos las que recibimos los casos. Porque las compañeras te llaman a vos o nos llaman a nosotras porque nos conocen para asesorar sobre cómo se hace el procedimiento. Y hay un montón de cosas que no llegan, o sea, hay un montón de casos que pasan al tribunal y un montón de casos que no pasan al tribunal. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, en general alguien se acerca a alguien para decirle que pasa algo, y ahí se abren las opciones, digamos, de lo que se puede hacer, de los niveles de gravedad. O sea, cualquier persona, cualquier frenteamplista puede ir al tribunal y presentar una nota al tribunal y lo presenta sobrecerrado en el frenteamplio y eso va directo, digamos. No hay un escenario intermedio. En general lo que pasa es que hay como, para mí, dos niveles para separar. Algo que tiene que ver con los ambientes sexistas en los espacios, ¿viste? Que eso ha sido algo que hemos laburado y que me parece que la nueva reformulación del protocolo tiene que venir por ahí de... está muy validado hacer determinados chistes, está muy validado decir determinadas cosas, ¿viste? Está feo el espacio de militancia, digamos, y hay que laburar sobre eso y eso es un nivel. Y después hay situaciones concretas donde la persona quiere denunciar y eso, lo que se habilita es la posibilidad de que la persona acceda al tribunal. Siempre la activa la denunciante al procedimiento. A ver. Y bueno, en el caso de una persona que ella quiera denunciar violencia, ya sea laboral, sexual, cualquier violencia basada en género, ¿es la denunciante, vamos a poner la víctima, la que activa el procedimiento mediante la denuncia o la denuncia la puede activar un tercero, otro involucrado, el propio acusado? Para que haya una denuncia, para que haya una investigación y para que el tribunal intervenga, tiene que haber aval de la denunciante. Eso sí. Tiene que haber el consentimiento. Y consentimiento. Pero el consentimiento tiene que ser, porque acá hubo una confusión por estos días, y ayer mismo nosotros lo dimos así por sentado y hoy recibí, por lo pronto, una visión un tanto diferente. Ayer nosotros decíamos, en este mismo programa, casi a esta misma hora estábamos hablando con el senador Alejandro Sánchez, de que se había hecho la denuncia por parte de María Frente Amplista, y esa denuncia no había tenido el consentimiento de la denunciante. En este caso, vamos a decir, de la víctima. Sin embargo, hoy me informaron que para ser más preciso, lo que sí necesita del consentimiento es para la actuación, para empezar a investigar. Yo puedo hacer una denuncia, pero para que empiece a investigar el Tribunal de Conocultura Política, ahí sí se necesita el consentimiento y si no, se archiva. Perdón, el protocolo dice, lo leo para que la gente tenga... Dice eso. Dice, las denuncias sobre situaciones de violencia política hacia las mujeres basadas en su género podrán ser ingresadas por quienes se consideran víctimas o por quienes la presenciaren o tuvieran conocimiento por cualquier vía ante los siguientes organismos receptores a través de sus autoridades máximas, departamentales de Frente Amplio, sectores políticos de Frente Amplio y coordinadoras de Frente Amplio. Eso es lo que dice el protocolo, o sea que, oh, oh, oh. Lo que pasa es que es así, lo que pasa es que por la vía de los hechos lo que vos no podés hacer es tratar un caso que habla sobre una persona que no quiere que ese caso sea tratado por la fuerza política. O sea que un sector... Entonces vos, el tribunal no puede tratar el caso, a ver, se me viene a la cabeza otro ejemplo de un caso que había una denuncia donde el acusado se presentó ante el tribunal pero se pidió consentimiento de la víctima para tratar el caso. Y sin el consentimiento de la víctima, de la presunta víctima, no se puede tratar el caso. O sea que se puede hacer la denuncia pero no se puede empezar en la investigación. Y en este caso, o sea, el procedimiento se dio dentro de lo concebido por el procedimiento. ¿No hubo ninguna irregularidad? Bueno, si vos me preguntás, me parece menor, porque veo que parte de esto se ha centrado en esas discusiones, me parece menor. Lo que sí pasó es que se presentó, el sector presentó algo y después a los días, un día, dos días, más días de diferencia, pero no más menos de una semana, la presunta víctima presentó su propia nota. Claro, porque acá tenemos que, antes de la denuncia... Empezó a tratar y el tribunal lo empezó a trabajar porque recibió ambas. Ahora, el propio tribunal, en su resolución, por lo menos hace una puntualización que va a ver interesante, dice sobre el procedimiento seguido en el caso. Estás leyendo una resolución del tribunal que es una resolución que mandó el tribunal al plenario, que no es de acceso público, ¿verdad? Sí. Pero dice, el TCP considera que existieron actuaciones anteriores a su intervención que no se ajustan al protocolo para las situaciones de violencia política basada en género. El protocolo es claro en cuanto a la necesidad de una denuncia, el consentimiento de la presunta víctima, creo que lo venimos hablando, y la competencia del Tribunal de Conducta Política en esas situaciones. En efecto, surge de las pruebas diligenciadas por este tribunal que, aún antes de existir una denuncia ante los órganos normativamente previstos y sin dar un tiempo razonable a EMCE, para decidir cómo proceder, se desplegó un procedimiento informal de comunicación inmediata a diversos actores de un relato oral transmitido por EMCE a la presidenta de la Comisión de Género y Feminismo en forma íntima y en el marco de una relación de confianza. Sigue ahí y destaca, de confianza y de amistad. Este proceder se apartó de lo previsto en las reglas de actuación que el Frente Amplio se ha dado en estas situaciones. No voy a discutir públicamente de un documento interno de la fuerza política. Yo creo que parte de uno de los problemas que tenemos es que todo lo discutimos en la prensa y que discutimos en la prensa los problemas internos que tenemos entre nosotros, cuando en realidad lo que tendríamos que discutir en el espacio público y para lo que tendríamos que venir a los espacios a discutir es sobre el debate político que tenemos entre nosotros. Tenemos diferencias políticas. Después tenemos diferencia interna de procedimiento millones. Tenemos millones de diferencias. Y hay un montón de documentos internos que generan tensiones a la interna de la fuerza política ni hablar. Yo he decidido, no en este caso, en un montón de casos, porque estoy en un montón de reuniones, porque soy parte de un montón de casos, porque me reúno con un montón de gente en el marco de la confidencialidad, no solo para mujeres que se consideran víctimas, sino en espacios internos de construcción de la fuerza política, que merecen seguir siendo cosas que discutimos en los ámbitos internos. Porque si no, no existe. Si no, ese es el problema. Si no, participar de los debates públicos siempre para nosotros tiene que ser ir a los circos de pelearnos entre nosotros. Y yo no voy a hacer eso. No, está bien, pero a los efectos... O sea, me niego a tomar el lugar y a asumir el lugar sobre eso, sobre mis opiniones y mis descargos y mi planteo político. ¿Para con el tribunal? ¿Para con el proceso? Eso, tengo los espacios internos para poder hacerlo. Pero a la hora... Me parece que eso tiene que quedar en ese ámbito. La ciudadanía conozca cuál es el funcionamiento interno de... Pero vos me preguntaste sobre el funcionamiento del Frente Amplio, yo te contesté sobre el funcionamiento del Frente Amplio. Claro, pero... Y siendo... Digo, porque este caso puntual ayuda a graficar, entre otras cosas, que es una comisión relativamente nueva, también tenés un protocolo nuevo, o sea... No, el protocolo no es nuevo. Bueno, ¿cuándo? ¿Desde? ¿Del 2017? Del 2019, empezamos a discutir en 2016 y en 2020. Está bien, digo, me imagino que todavía está en proceso de construcción y mejoramiento, ¿no? Sí, vamos, estamos construyendo otro. ¿Y acá tienes un caso? ¿No se puede decir que hubo una falla en este caso, en cómo fue el procedimiento? No. Si yo pienso eso, no. 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 Es decir, esto por lo pronto le da la posibilidad al sector del denunciado, ¿no? A moverse antes y presentar ellos mismos una denuncia por el caso. No. No. Si yo pienso que hubo fallas en el proceso, hubo muchos aprendizajes. Este caso es un caso medianamente único. Y cada uno de los casos son únicos, pero, a ver, nos ha pasado, nos pasó en otro momento, donde vos tenés que, cuando la discusión es entre un diputado titular y una diputada suplente, ningún protocolo del mundo tiene previsto cómo hacés en esos casos. O sea, los protocolos son generalidades y hablas sobre los casos generales. Y vos, cuando legislás y cuando construís legislación, lo hacés para los casos en general. Imaginá sobre eso, sobre lo posible. Después te pasa lo concreto, que es que hay personas que trabajan en el mismo espacio físico. Por tanto, si hay situaciones de incomodidad, vos tenés que resolver en lo concreto qué pasa mañana y qué pasa la semana siguiente, ¿no? Entonces, los protocolos son importantes, son fundamentales, son centrales para establecer y para dar garantías a las víctimas que en este caso tuvieron las garantías y a las personas denunciadas que también tuvieron su garantía para poder establecer sus descargos, sus procesos, para plantear cómo fueron los hechos, presentarse ante el tribunal, poder hacer descargos sobre lo que el tribunal informa. Todo ese procedimiento fue un procedimiento ajustado a lo que establecimos. ¿Qué aprendizaje te dejó? Bueno, yo qué sé, estamos todavía, recién este viernes tenemos reunión de la comisión y vamos a pensar un poco más con las compañeras, ahora venía conversando con Fernando. Estamos viendo que los casos que toman Estado Público es muy difícil de procesar para la interna. Porque vos me decís, bueno, la gente tiene que poder saber sobre... No, pero está muy bien. No, pero está muy bien. Una duda en serio. Pero yo, para... Porque dejame terminar esta idea. Sí. Dejame terminar esta idea. La gente tiene que saber ciertas cosas y sí. Porque lo que te da garantías de que una mujer en tranqueras denuncie una situación de violencia es que los procedimientos sean cuidados para las personas, que cuiden... Después, eso como contraparte te pongo otra cosa, que es la democracia interna de la fuerza política. ¿Cómo tomás decisiones vos? Y lo toma el plenario. ¿Cuántas personas son? Doscientas. ¿Qué quiere decir? Que los informes los leen doscientas personas. Y ahí, vos tenés el informe. ¿Por qué tenés el informe vos? ¿Entendés? Porque los documentos internos son documentos internos. ¿Por qué? Pero tuvo gente antes que yo, ¿no? Porque salió hasta la prensa, publicado antes de que fuera el plenario. ¿Sabés por qué te quiero decir esto? Por cuidar a las personas, el proceso. Porque si yo te digo, mirá, no, venía, denuncia tranquila, y yo te voy a tomar un relato, ¿no? Es como lo que pasa con la justicia. Y hay un problema de acceso a la justicia. Esta es la historia del periodismo también. Está bien, pero... Pero pasa con la justicia muchísimo. Y para mí es un problema, porque si vos vas a un ámbito a decir, vos acá tenés que decir la verdad, ¿no? La verdad, solamente la verdad. Y yo vengo, te digo la verdad, y después la verdad. Está publicada en los medios. Y yo no lo dije en los medios, porque no lo quería decir en un espacio público. Lo dije en un espacio cuidado. Bueno, eso para mí es un desafío. ¿Cómo cuidás a las personas de las cosas que cuentan, de las cosas que dicen y de las cosas que vivieron, para que no haya después un país entero discutiendo sobre eso? ¿Cómo la cuidás de las filtraciones? ¿Cómo la cuidás de las filtraciones? ¿Y cómo a la vez...? Eso sucedió. Pero mirá, a la vez de eso, ¿cómo generás un proceso democrático de toma de decisión? Porque ahí a mí me parece que hay otra cosa importante, que es algo que no tengo... Es una dicotomía difícil de resolver, que es el tribunal falla y hace una propuesta que discute el plenario. ¿Pero por qué resuelve el plenario? Porque el plenario tiene las perspectivas de la mayoría del Frente Amplio, porque viene la gente del interior, porque está la gente de las bases, de los sectores, y porque ahí vos tenés el termómetro de lo que pasa en la fuerza política nacional. Y es la identidad del partido en definitiva. Pero es así. Eso está claro. Y está bien. Pero yo quiero algo más... Pará, pero vos me dijiste que aprendizaje, para mí, eso es una de las cosas que tenemos que resolver. Y lo segundo, para mí, déjame decir esto, que es la discusión entre lo punitivo y lo restaurativo. No lo tenemos resuelto eso. ¿Cómo restauramos? ¿Cómo cuidamos a la gente? ¿Cómo cuidamos a la gente después de hacer una denuncia? ¿Cómo cuidamos a las personas después que pasan la sanción? ¿Cómo vuelven? O lo sancionás para siempre y le das cadena perpetua y decís, bueno, no podés volver nunca más, o decís, no, yo te sanciono por un tiempo y vos después tenés que poder reinsertarte. Pero en qué caso, ¿no? ¿Eh? ¿En qué caso? Porque acá tenés dos casos. Y ahora, por lo menos, desde el punto de vista político... En la mayoría de los casos. ¿Puede haber una suspensión de la actividad política por dos años? Te estoy hablando en general. El caso Sendik, por ejemplo, que quedó suspendido durante el que están candidatos, ¿cómo lo incorporaron? Sin y malezco el caso de Roncio. Roncio fue suspendido cinco años, pero sin embargo, no se encontraron los elementos suficientes para juzgar a Gustavo Olmos. Son casos distintos, entiendo yo. Y a veces ahí hay una cosa que es difícil de interpretar, pero que es la discusión sobre el contexto. O sea, yo... Además, yo les quiero decir una cosa honesta. Yo no leo los informes. No me corresponde. No los leo. No me parece que todos tengamos que leer los informes. Porque hay algo del cuidado de las víctimas en ese proceso. Ahora, las personas que sí leyeron los informes, la discusión sobre uno de los casos estuvo todo el día. No sé si saben, el plenario duró mil millones de horas. O sea, discutieron todo el día. Y la discusión sobre el caso de Cerrillo no fue una discusión. Todas las personas que leyeron, el 100% de las personas que leyeron el expediente estuvieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo. Y personas con buenas valoraciones previas, ¿no? No estoy diciendo que... ¿Estamos hablando del plenario? O sea, hay gente muy distinta en un plenario. ¿Se imaginan, no? Sí. Yo quería preguntar una cosa, Pata, que es una mujer del Frente Amplio que se siente víctima de violencia de género de cualquier tipo. En el Frente Amplio puede recostarse perfectamente la comisión de género, ¿no? Sí, claro. Como una primera puerta de entrada. Sí, claro. Puede derecho a hacer la denuncia al Tribunal de Conducta Política. O sea, ¿qué es lo que se recomienda y si esos dos mundos en algún momento se cruzan entre el Tribunal de Conducta Política y la comisión de género? Hoy no. En parte nosotros venimos en un proceso de lo que le dijimos la readecuación normativa, ¿no? Porque había en casos donde no podíamos intervenir hay algunas discusiones que son grandes como por ejemplo lo que pasa en los casos de violencia privada, ¿no? Porque el protocolo es violencia política. Pero nos pasó en casos de tener denuncias judiciales por abuso sexual, por ejemplo, por abuso sexual infantil donde vos tenés que desafectar al otro y es un caso de violencia privada que no se configura en el espacio político. Entonces, tenemos distintos niveles de problemas, ¿no? Y tenemos muchos problemas y para nosotros la mayoría que deberían ser de reformulación de los espacios políticos que es de habilitaciones de cosas que no pueden estar más habilitadas a plantearse en un espacio. Nosotros estamos trabajando en un nuevo protocolo hace un año y medio en una comisión que designó el Secretariado del Frente Amplio que persiguimos nosotras que integran los sectores mayoritarios y venimos en una discusión todas las semanas para producir algo que también genere gradualidad sobre la violencia, ¿no? Y eso de la gradualidad es una discusión difícil y es una discusión importante. No es todo lo mismo. ¿No? Que a veces cuando las discusiones se dan en el espacio público parece que todo quedará en lo mismo y que es lo mismo el abuso sexual que un compañero te hable mal a que te grite. No es todo lo mismo. No todo puede tener la misma sanción. Y después la discusión sobre las sanciones. O sea, vos tenés que sancionar, sí, está bien sancionar, está bien, pero en principio lo que nosotros queremos hacer es pedagogía. Nosotros necesitamos establecer un cambio de límite y decir, che, amigo, no nos podemos tratar así. No podemos hacer esto, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Bueno, ¿cómo se construye eso? O sea, ahí nosotros creemos que tiene que haber un espacio de recepción que sea un espacio que habilite a poder pensar otras opciones. ¿Es el dinero hoy día del frente o no? No. Por la vía de los hechos un poco lo es. Sí, nos llaman a nosotros, sí, a mí me ecribe todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene mi teléfono. Pero el de otras compañeras que integran la comisión también. Y de las compañeras de los comités feministas también. O sea, en general, pero esto pasa como con todos los casos, ¿no? Yo trabajé en el Estado con casos de violencia y los casos de violencia llegan así. Hay una mujer que llamó a una mujer que llamó a una mujer que le dijo que había una mujer en una situación no sé qué y habla con alguien y ese alguien hable con alguien y deriva. Lo que sí, hoy hay un establecimiento único que es todos los casos se pasan al tribunal. ¿Qué quiere decir eso? Que no se encajona nada. Y después el tribunal define lo que se puede, lo que no se puede, lo que va, lo que entra, lo que sale. este caso que vos decís es un caso único, es un caso particular. Claramente, acá tenés diputado y diputada suplente. ¿No? Si será particular el caso. La que denuncia es la diputada suplente sobre las conductas ¿no? de acoso laboral y sexual del titular de la banca. Lo hace, ¿no? Lo hace de esta manera en que tú venís describiendo. Esta mujer expresa la situación que está atravesando, su incomodidad por esta situación, nada menos y nada más por quién es la persona que es el titular de su banca. hay de alguna manera una conversación informal pero que deriva en que su sector político termina presentando antes la denuncia, queda fuera de la banca y después encima la resolución del tribunal de conducta política que termina votando el plenario lo exime de responsabilidades de culpas al titular. que eventualmente después de que su sector pueda dirimir internamente colectivamente qué es lo que va a pasar con el futuro de ese legislador podría volver a su banca. Entonces vos ves este caso de la actuación de la justicia pero ves este caso y dices si esto se convierte en un caso paradigmático ¿cómo se pueden plantar eventualmente hacia el futuro mujeres que quieran incurrir por este camino? ¿no entendés que quizás como se dieron todas estas situaciones podría tender a desanimar a que las mujeres se presenten? ¿sabes cuántos casos se tratan? se tratan muchísimos casos este es un caso está bien resuena públicamente es un caso ¿qué pasó desde el protocolo en adelante? que tenés más casos de denuncia la diferencia que tiene el Frente Amplio con otros partidos con otros organismos con otras instituciones porque eso es lo que no discutimos nosotros los otros partidos no tienen protocolo de violencia ¿no? ¿qué pasó con los casos de aquellas denuncias que hubo en la fiesta aquella después de la luz? ¿qué pasó con los casos? nadie sabe sobre los casos porque no hay un espacio que trate los casos ¿qué discutimos nosotras? ¿cuál es el logro primero de la feminista? que tiene que haber un espacio para discutir y que tiene que haber un espacio para poder presentar la denuncia entonces en principio lo que vos podés hacer es presentar la denuncia todas las mujeres Frente Amplistas pueden presentar la denuncia de hecho hay muchas mujeres Frente Amplistas que presentan denuncia y que denuncian efectivamente después los tribunales generan fallos de conducta política ¿no? lo que podés probar lo que no podés probar el dilema para mí hay un meollo una discusión que yo no sé si ustedes vienen siguiendo la discusión española pero que a mí me parece una discusión reinteresante sobre el consentimiento ¿no? ¿cuál es la discusión del consentimiento? ¿cómo me dice el consentimiento? bueno hay distintas vertientes históricas sobre la medición del consentimiento hay un consentimiento hay una hay personas que piensan que vos siempre podés consentir en esta lógica contractualista liberal ¿no? que dos adultos siempre consienten sobre lo que hacen y uno podría decir que sí o que no y después hay una vertiente que dice bueno lo que pasa es que a veces las estructuras de poder hacen que vos puedas y que yo no pueda decir una cosa o decir que sí o decir que no si tengo condicionantes para eso ¿quiere decir que yo puedo poner una vara como hicieron los españoles decir solo sí es sí? no es un bolazo yo creo que es un bolazo yo creo que no hay una línea del consentimiento donde vos digas este es un lado y este es el otro lado y esto es lo que está bien y esto es lo que está mal es más complejo es más complejo hay casos no todo es lineal no todo es simple por eso tiene que haber alguien que los trate a los casos ¿crees que el tribunal de conducta política tiene la preparación suficiente como para tratar estos casos en ese sentido? tiene la formación tiene las capacidades para poder desentrañar de pronto la complejidad del consentimiento en un caso que es reciente porque no es una denuncia no es una cuestión de preparación técnica es una discusión política y el movimiento de la barrera del consentimiento es un debate político social que sea del Frente Amplio ¿el Tribunal le pide a la Comisión de Género asesoramiento de estos casos? ¿por ejemplo? no ¿por qué? ya me preguntaste eso no, fuera del aire ah, fuera del aire bueno no, no, no no tenemos intervención no, pero una, una, una fue en el aire no, pero a ver yo no creo que las compañeras que están en el tribunal no tengan preparación para eso yo creo que están muy preparadas lo que estoy queriendo decir es que para mí la discusión está viva ¿entendés? es una discusión viva pero además no es solo entre nosotros por eso también es importante está viva pero el tribunal tiene que dirimir tiene que tomar una resolución que tiene que ponerse a a discusión de plenarios pero el tribunal es de conducta política y los compañeros son compañeros que evalúan la conducta política y el plenario son 200 personas que son política entonces la discusión es una discusión política ¿cómo calificas la discusión política? bueno, discutiendo haciendo pedagogía y discutiendo en un espacio democrático con gente ¿no? porque yo digo esto en mis espacios feministas te dicen ah, pero esto es un desastre ¿no? y después hay un núcleo de hombres que piensan que hay que es un problema porque no se puede cualquiera te denuncia pero vos no estás juzgando sobre algo inmaterial o sea, en este caso el nombre el contexto es tribunal de conducta política plenario donde se discute políticamente pero lo que se están juzgando por más que no sea explícito son las conductas éticas porque en este caso vos lo que estás juzgando es la conducta ética ¿y cuál es la conducta ética? bueno, una persona que denuncia a la otra por haber hecho ¿no? sin su consentimiento determinados comportamientos que terminaron perjudicándola desde lo psicológico y en lo laboral y por eso hace la denuncia y eso es en definitiva lo que estás juzgando vos estás diciendo bueno con estos elementos nosotros podemos o entender que acá hubo un comportamiento que faltó a la ética vamos a decirle cambiarle la ética faltó al buen accionar político la buena conducta política no hubo una buena conducta política por tanto bueno entendemos que esta persona es culpable listo pongámosle algunos casos donde se resuelve suspenderlo por varios años tomar una acción punitiva en este caso no fue no pasó no hubo acción punitiva pero lo que se estaba juzgando era básicamente si había actuado bien o mal y por algo el abogado del acusado del denunciado presentó toda la conversación de intercambio de chats que habían tenido las dos personas como un elemento que le parecía importante de prueba ¿no? vos querés discutir sobre el caso concreto yo no hay cosas que no voy a plantear y sobre las que no voy a entrar porque me parece que no corresponden y que no corresponde al lugar que tengo yo en eso yo soy una feminista entonces tengo un posicionamiento feminista entre los casos entiendo que mi posicionamiento es el de muchas personas y muchas compañeras y muchos compañeros que somos feministas que no lo son lo que sea y no de todos pero yo milito dentro de un partido político tengo clarísimo eso tengo clarísimo que yo no soy la mayoría y tengo clarísimo que no todo el mundo piensa lo mismo que yo no tengo problema con eso ¿pero considerás que esto fue una derrota del feminismo dentro del plenario del Frente Amplio? para nada una derrota del feminismo para nada primero porque en primer lugar porque nosotros estuvimos todo el fin de semana discutiendo sobre casos y quiero saber que otro partido le da la posibilidad a las mujeres de poder hacer denuncia y de que las denuncias sean procesadas segundo porque yo considero que me gusten o no me gusten los fallos que tengan un tratamiento efectivo y que haya un espacio que trata los casos está bien y tercero porque yo creo que yo soy de las que tengo optimismo a largo plazo tengo el mal del optimismo a largo plazo yo creo que nosotros venimos avanzando en un proceso yo fui parte del primer comisión de protocolo en el 2016 y estamos pasaron 8 años y mejoramos y sí aumentaron la denuncia en principio entonces hubo posibilidad de denunciar entonces si vos me preguntás en lo concreto me hubiera gustado que pasara otra cosa a mí Patricia González no sé a quién le importa lo que me parece a mí te cambia la pregunta ¿considerás que faltó o que falta todavía en ese plenario una mayor sensibilidad desde ese lugar para estos temas? no sé si es sensibilidad lo que falta para mí y lo que nos sigue faltando y lo que nos va a seguir faltando porque es una construcción por eso también es mirar un poco el bosque vos no podemos resolver toda la tensión entre la izquierda y el feminismo que es una discusión que tiene 200 años en un sábado de mañana o sea ¿te parece que es el punto el meollo de la cuestión más importante? una de las decisiones que se tomó en el plenario porque había una discusión obviamente tú dijiste tuvieron muchas horas discutiendo esto una de las proposiciones era bueno cerrar el caso entender que no se encontraban los elementos suficientes como para entender que hubo una culpabilidad en este caso del señor diputado Olmos cerremos el caso hay otros que consideraban que no había que este dejar este caso este cerrado había que dejarlo abierto ¿no? hasta que se expida la justicia finalmente se llevó como una suerte de síntesis donde estuviste en el plenario Juancho estuviste en el plenario yo no estuve yo estaba de viaje yo no estuve en el plenario pero yo hablamos con Pacha Sánchez y Pacha Sánchez dijo yo a título personal esperaría por ejemplo a la decisión de la justicia para este que Olmos voló ahí quiero llegar a ese lugar después lo que hubo lo que pasa es que Pacha ya dijimos Pacha es jefe puede a título personal yo tengo otra responsabilidad en la interna de fuerza política al final lo que resolvió en definitiva el plenario es que el caso está cerrado y que eventualmente cuando se expide la justicia puede revaluarse eso es lo que terminó definiendo lo que te pregunto es considerás que uno puede depositar otras expectativas en relación a las herramientas que puede llegar a tener ¿sí? por supuesto porque si pensara que no diría me iría a mi casa o sea dejaría militar por supuesto y creo que tenemos nosotros la responsabilidad de pensar mejor y aprender de los casos y de los procesos lo que pasa es que sí la justicia es más que el tribunal de conducta política en este caso yo no sé sobre la justicia yo creo que la justicia son cuatro pesos aparte es otra cosa la justicia el tribunal de conducta política si el tribunal de conducta política si el frente amplio si los espacios del frente amplio si los debates si los plenarios pueden y deben mejorar ah re por supuesto que sí tenemos mucho para avanzar en eso para mí lo más importante es que las compañeras no se pierdan de la política más allá de todo el proceso parte de nuestra tarea tiene que ser que compañeras como es el caso de Martina la voy a nombrar en este caso yo no he hablado no voy a hablar sobre ella ni sobre eso porque ella es una mujer con agencia propia y es una gran mujer política que no se vaya de la política porque el principal problema de las mujeres en la política cuando vos lees los cuatro factores por los que las mujeres se van la economía los cuidados los líderes y el abuso sexual y el acoso sexual o sea el problema del acoso sexual no es un problema del frente amplio es un problema de la política y es un problema de los partidos yo me acuerdo del caso está bien pero me acuerdo del caso te voy a poner el caso de Moreira en Colonia ¿qué pasó con esa mujer? se fue de la política entonces lo que pasa siempre es que las mujeres se van de la política ¿y qué hace el frente amplio para que Martina Casas vuelva a la política activamente después de todo este tema donde su nombre fue públicamente manejado y de todos conocidos eventualmente Olmos puede ser puede volver a su banca porque ahí la comisión de género seguramente tenga mucho que ver ¿qué hace concretamente ahí? para 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 poner una red de contención para que las mujeres no se vayan después de bueno atravesar casos como este hemos trabajado mucho en las redes de contención hemos trabajado mucho en la red de contención pero ¿qué hacen concretamente? ¿cuál es la pregunta? ¿qué hacen concretamente? para justamente para tratar de que esa gente que atravesó estas situaciones no quede irradia de la política mujeres bueno lo veremos lo veremos en el mediano plazo yo le tengo mucha fe tengo mucha fe en que ni Martina ni ninguna de las otras compañeras que hacen denuncias se vayan de los espacios políticos y hemos trabajado en este caso como hemos trabajado en muchos otros casos es difícil ¿no? Martina tiene una red de respaldo muy importante porque además es una gurisa maravillosa tiene un montón de gente y de compañeras alrededor y hay muchísimas compañeras que le han dado apoyo en el proceso que es súper difícil para la víctima y tengo mucha fe en que Marti va a reconstruir su posición política pero eso es un caso ella ya dijo lo que dijo y digo lo podrá reconstruir por supuesto pero no deja de quedar esa situación que va a ser siempre el elefante en el bazar de que podría estar una persona que se vuelve a su a su banca de diputado con otra persona que dio su versión de los hechos y bueno muchos entendieron que no fue lo suficiente como para tomar una decisión pero quería antes de eso quería escuchar este testimonio porque estábamos hablando del tribunal de conducta política sus competencias su alcance sus herramientas y la justicia ¿verdad? por ejemplo el abogado de Olmos Diego Camaño entiende que para este caso las herramientas entre la justicia y un tribunal de conducta política pueden ser las mismas y que aparte si un tribunal de conducta política con una forma más amplia de hacer una evaluación y un juicio porque está evaluando una conducta política no un delito concreto él dice bueno yo no creo que obviamente le está jugando para la suya para su cliente es un abogado que está trabajando para un cliente yo soy una militante pero vamos a escuchar lo que decía en 12pm en azul FM Diego Camaño sobre esto de cómo él entendía que lo que pasó en el tribunal de conducta política podía trasladarse a eventualmente cómo se pueda dirimir esto en la justicia bueno a ver acá hay que pensar algo si no hay acoso ni acoso laboral ni acoso sexual por lo menos si el tribunal no encontró eso es muy difícil que se pueda encontrar algo más grave más allá yo le voy a decir otra cosa más allá de las herramientas que pueda tener la justicia para la investigación este no es un caso que requiera ninguna herramienta especial de parte del poder judicial investigación digamos en cuanto a otro tipo de casos que si son más complejos o porque pasó más tiempo o porque tiene otras características este caso digamos básicamente está constituido por hechos que no va a ser muy distinto lo que la fiscalía pueda este digamos saber que lo que las dos partes manifestaron al tribunal de conducta política bien estaba en camaño está claro que que el que el tribunal de conducta política no le va a marcar la cancha a la justicia pero lo que sí podría pasar es que la justicia le devuelva algo complicado el tribunal de conducta política no voy a discutir con camaño estamos en posiciones muy distintas yo integro la presidencia del frente amplio y camaño es un abogado rentado me parece muy bien y me parece muy valiosa su opinión pero no voy a discutir con rentado porque podría eventualmente volver a ocupar la banca no está rentado le da la vuelta si bueno todos los abogados son pagos está bien me parece bárbaro y me parece que está laburando y un crá Diego o sea puedo tener las mejores opiniones de él pero me parece que o por lo menos yo que soy politóloga que no pasé por la facultad de derecho no voy a discutir con los abogados yo soy una mujer política estoy discutiendo estoy dando una discusión desde la perspectiva política desde el enfoque político y me parece que el debate es político ahora si me parece que la justicia no tiene más herramientas bueno ahí hay otra a ver toda la discusión sobre la justicia el consentimiento las mujeres o sea es muy difícil hacer denuncias es muy difícil la participación todo eso es muy difícil pero es otra discusión me quedo pendiente porque dijiste el pacha es como el líder no sé cuál palabra que usaste el mejor de nosotros el jefe yo digo el pacha es el mejor de nosotros pacha puede decir a título personal lo que dijo ayer que fue yo esperaría porque es el jefe a que dirima la justicia este caso para que eventualmente o el mo bueno lo venga yo soy yo tengo una diferencia muy importante con pacha que es pacha habla en nombre de un sector y es un líder de sector y es un líder de un sector muy importante y tiene una libertad para expresar su opinión que yo estoy acá hablando en nombre del frente amplio entonces yo tengo muchas opiniones personales pero tengo yo trabajo y mi responsabilidad porque tengo un cargo de responsabilidad en la fuerza política por intentar representar a la fuerza política entonces esa es una posición distinta que me deja un poco distante de un montón de cosas que te contestaría que te diría en relación a lo que yo pienso que es lo que somos capaces de sintetizar y una posición las posiciones posibles dentro de la discusión del frente podría estar por ejemplo que en los casos de este tipo de violencia basada en género no se tome ninguna resolución si está judicializado el tema hasta bien la justicia actúe yo tengo muchas diferencias con ese dilema la justicia yo ayer escuché a Pacha y estoy muy de acuerdo con lo que él plantea o sea a mí me parece me pareció muy al lugar y se lo dije después me parece que la explicación la hizo de muy buena manera decir bueno si vos llevas toda la justicia si vos terminás judicializando todas las discusiones después lo que haces es decir no yo voy a esperar a ver lo que digan desde acá para ver si esto es verdad o no es verdad entonces eso la verdad no se dirime tampoco ahí o sea la discusión y el relato sobre la verdad es una discusión que para mí es una discusión política en el caso de la política es una discusión política después si vos hiciste cosas ilegales que van en contra de la legislación pues hay cosas que están mal desde la perspectiva política y hay cosas que son ilegales ¿estamos de acuerdo? hay cosas que son las dos cosas hay cosas que son las dos cosas bueno entonces uno puede incurrir en una mala acción que también es un delito y otra puede incurrir en una mala acción que no es un delito está bien vos te robaste la caja del comité y yo te hice bueno es una está mal y además ilegal robal o sea está pero son dos ámbitos distintos yo quiero que los tribunales son intersecciones constantes igual está bien pero yo quiero que el tribunal de conducta política porque a mí yo quiero creo que hay un meollo que es importante que es la democracia interna del partido vos loco hay disfrute todas las fuerzas políticas no solamente el tribunal sensible porque son 200 personas teniendo opiniones políticas sobre una conducta política pero que perfectamente o sea puede eventualmente ser resuelto como un delito o sea porque digo es de pronto puede ser a veces más fácil dar una discusión sobre conductas políticas ah pero no es fácil no acá estás hablando de la pregunta es si es fácil no no es fácil de acoso sexual y laboral a ver pero obviamente que no es fácil y obviamente que la tarea del tribunal por eso para nosotros o sea y creo que se discutió mucho y es un debate muy importante de respaldar al tribunal pero no de respaldar al tribunal porque decida lo que decida nos va a parecer bien todo lo que dice el tribunal podemos tener diferencias discrepancias pero vos tenemos un tribunal de cinco compañeros honorarios seis compañeros honorarios que militan ahí y que dedican su tiempo de militancia a encontrarle la vuelta para buscar soluciones a problemas recontra complejos entonces me parece que hay que respaldar ese proceso de trabajo es súper importante eso después cuando llega la discusión entre todos habrá unos que estarán más de acuerdo con vos otro más de acuerdo conmigo otro más de acuerdo con el otro bueno eso es la democracia interna del partido y a mí me parece bien yo creo que la yo creo que la inteligencia colectiva es mejor que la inteligencia de cinco personas yo pienso eso y pienso que está bien que el espacio sea democrático creo que tiene problemas en esto de te sentás y todos los periodistas tienen todos los documentos de todo lo que discutimos adentro ah sí a mí me molesta horrible me molesta horrible la verdad que la filtración de los documentos de las discusiones de los debates que todos sepan todo una cosa es yo comparto con que uno tiene que dar contextos vos necesitas contexto para saber de que estamos hablando todos necesitan contexto ahora la filtración de los documentos es innecesaria entonces eso es un problema que nosotros tenemos en la interna hace muchos años y hace mucho tiempo tenemos ese problema no investigan filtraciones no y discutimos nada pero lo discutimos cada vez o sea te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo no hay reunión en la que no se discuta claro exacto no hay reunión en la que no se discuta lo de las filtraciones y bueno y hay un topo ahí y todo el mundo dice no bueno qué problema lo de la filtración lo que pasa que después si vos te sentás yo no voy a discutir y no voy a dar por bueno discusiones de documentos internos o sea cuáles son los límites que tenemos nosotros también me parece que ahí hay un poco de cuidado que tenemos que tener las personas que estamos en la dirigencia de la fuerza política para ser responsables muchos políticos con documentos que se filtran de fiscalía yo no voy a dar bueno a mí no me gusta tampoco a mí una cosa que me pasa con lo de la justicia que me parece recontra grave que limita en el caso de las mujeres limita muchísimo el acceso a la justicia porque si yo me siento a hacer una denuncia vos pensá que ahora estás hablando de un caso público pero yo me siento a la fiscalía a hacer una denuncia a una persona de mi familia que es cercana que es conocida lo que sea y yo sé que todo eso lo va a leer un montón de gente entonces la confidencialidad que la justicia me exige en el momento que yo estoy hablando no es real si sos público seguramente y para los casos de denuncia de violencia eso es un re problema ¿por qué? porque vos tenés garantía de la confidencialidad no la tenés en la justicia de este país no la tenés entonces y me parece que eso también hay un límite de la ética en el vínculo entre la justicia la política y el periodismo que tendríamos que discutir todos sobre qué decimos y qué no decimos la gente tiene que saber si qué parte y qué parte no es necesario que la gente sepa Patricia González Presidenta de la Comisión de Género y Feminismo del Frente Amplio gracias por estos minutos de Fácil Desviarse muchas gracias muy amables Fácil Desviarse Fácil Desviarse ¿Qué tal, sapo? ¿Qué pasó? Bajo del mar veo que ahora estoy haciendo de la conexión claramente tomaste acusaste recibo de mi reclamo exactamente exactamente hice investigaciones elegí el temazo más grande del planeta que se refiere al mar que es el de la sirenita bajo el mar cantado por un crustáceo Sebastián Sebastián el crustáceo Sebastián el crustáceo y bueno y hoy en esta columna para antes del 1 al 10 Luis Miguel 7 7 7 7 o sea hagáme los 3 puntos que no llegan hasta el 10 y bueno te canta la mitad pero también lógicamente digo Luis Miguel está grande ¿no? canta la mitad canta medio de lejitos este lo acompaña mucha gente ¿sabés qué? como que si cantabas la mitad y era así te entiendo está todo bien se apoya mucho en un video de Frank Sinatra ¿viste? no sé Luis me te vine a ver a vos Frank no tiene nada que ver acá hay como dos canciones que hay unos videos de Frank Sinatra y él está ahí como al lado acompañándolo a Frank All of Me no sé no pero la verdad el Rey Sol rindió todo lo que a mí me gustó verlo una vez en mi vida te digo la verdad todo bien el centenario repleto de gente una alegría generalizada él no dijo ni hola ni chau como todos esperábamos ni gracias Uruguay ni nada cantó y se fue cerramos paréntesis cruces ni un bis nada nada todo tipo como una estrella absoluta sí y con mi amiga Florencia Correa que estábamos muy emocionadas por el tema pero sin embargo no tanto porque nos quedamos medio ahí nada este tomando algo en casa llegamos tardísimo nunca fue por los agudos igual Luis Miguel no nunca siempre cantó ahí sí pero te quiero decir ¿no? ¿viste cuando? abajo y dejando que la gente cante cuando estaba en su mejor momento le llegaba no era Cristian no era Cristian Castro ¿no? no bueno yo escuché escuché fragmentos y me di cuenta que la laringitis lo hundió tuvo una laringitis sí sí y también ustedes me imagino que vieron la serie de Luismi vino Capit buenísima buenísima tú una laringitis ahora hace poco en el medio de la gira claro no pero bueno por eso un año atrás estaba llegando no culpes a la noche no culpes a la playa bueno estoy meditando lo mal pero digo y después y ahora me parece que en este recital mirá estoy seguro que la gente que pasó por ahí pero bueno si era el doble era muy choto para ser el doble ¿eh? si era el doble era muy choto yo no creo en que haya un doble creo que él debe tener mil dobles para llevarlo por la vida es él pero que no llegaba a las notas más altas y la tuvo que dibujar ahí llorar y llorar bueno llegando tarde nos perdimos suave que eso sí me lamento un poco suave primer mensaje el recital fue una poronga bueno no sé cada uno lo percibió como un 7 de lucha y que fue ¿sabes lo que pasa? hay como una suerte de locura de Luis Miguel un poco exacerbada por parte de algunas personas como Luchi por ejemplo y tantas personas más ¿no? que que ¿por qué exacerbada? exacerbada ¿vos viste lo que era Luis Miguel cuando tenía 20 años? yo eso lo entiendo perfecto pero vos entendés que fue el amor Luis Miguel con Laringitis de una generación enorme sí también mucho el misterio que tenía ese hombre mucha mucha construcción ahora ahora mucha construcción de ¿de qué? nada ahora no quiero meterme en polémicas no sí 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 porque no tenés nada que decir sí tengo tengo mucho para decir pero no quiero meterme en polémicas en estas horas está perfecto porque vi muchas muchas amigas mías también sí de mi edad casi siento en tona todas sobre exagerando su emoción por Luis Miguel pero te culpa que te diga pero ¿por qué estás ¿por qué estás juzgándola sobre emoción de otra persona sin entender qué siente esa persona adentro? ¿entendés lo que te digo? porque vos no tenías alguien no sé la chicholina ¿te encantaba? yo si veo vamos a poner si veo a qué sé no sé no es el ejemplo no sé cuál me salió la chicholina tiene que ser alguien una cantante mujer claro mega no sé Madonna me gustaba mucho pero ¿te gustaba tipo eróticamente Madonna? ¿te calentaba Madonna? ¿a quién no? bueno no sé si veo a Madonna la ubico igual yo no quiero juzgar ¿quién me no? emociones ajenas muy bien Juanchi crustáceos porque no no soy no soy sommelier crustáceos y uno nunca puede hablar de lo que siente el otro bueno escuchen no dos cosas bueno esta columna va a ir primero porque el sapo acá yo creo que tu intención fue el otro día cuando me tiraste el tema que me encantó más en un fin de bueno qué frutos del mar hay cómo se cocinan como una breve introducción yo voy a ver congelados de todo tipo del mar y no sé si agarrarlo o no a veces también vas a la ¿por qué no? y no sé porque a veces me da no sé no tengo conocimiento de conservación está bien pero capaz que no sabe cómo tratarlos y antes pero no sabe cómo tratarlos un pancho ah por favor un pancho yo creo que es allá soy un gourmet no pasa mentira el último asado que estuve que lo hizo el sapo que el sapo fue el asador muy bien le puse un 8 con 5 sobre 10 después de cuántos años de amistad te felicito por un asado es muy exigente porque es un gran asador también no lo que pasa es que hay ciertos ciertas cosas que están buenas a ver a la hora de también comprar el producto porque vamos a decir los frutos del mar tampoco son súper económicos entonces si vos compras algo y no sabes cómo utilizarlo y terminas arruinando la situación o no haciéndolo mejor no está bueno son caros los frutos del mar son caros entonces es cierto que en el último tiempo han surgido cual hongos en todos lados el camarón chiquito no el camarón chiquito no es caro las rabas no son caras hay ciertas cosas que no están tan caras y también es esto que están surgiendo por todos lados como hongos como he dicho estos lugares de producto congelado ¿vieron? lleno sí lleno me encanta me encanta miren mi cara youtube bueno no importa no, no me gustan no me gustan no me gustan no me gustan porque me parece que este no me gusta tenés que tener una huerta en tu balcón no, no digo eso una huerta atada en la cocina tenés que tener un acuario y tener un acuario y crear un pulpo y sacar tus propias langostas tenés que tener un acuario en el fondo de tu casa no, yo no digo eso lo que digo es que me parece que está bien que existan siempre en los restaurantes hay un montón de restaurantes que tienen obviamente productos congelados pescados congelados digo pasa porque no hay bichos tan de cercanía ¿entendés? o stock o temporalidad del tema che, necesito pesca fresca ¿dónde voy? anda para allá que hoy se ha acabado dale y listo exacto todo el tiempo y también hay formas de congelar cosas hay cosas que están congeladas muy bien y hay cosas que están congeladas muy pronto entonces eso también hay que tener cuidado y después lo que a mí personalmente no me gusta es que como que de alguna manera por eso dije lo de los hongos sea como viste como las canchas de pádel ahora no todo bien que exista ese producto mantenemelo en los supermercados en las grandes superficies pero no me pongas un local solamente de productos congelados no te gustan las canchas de pádel nunca jugué pero no digo quise decir como no sé un ciber ¿no? esa cosa de decir uh que negoción ahora vendámosle a todo el mundo producto congelado las modas las modas dicho esto interfiere con mis intereses comerciales así que no puedo decir nada bueno está bien no sé por ahora mío ninguno después veré la realidad es que obviamente el fresco siempre es ideal porque como podrás un producto fresco contra un descongelado en un montón no tiene nada que ver nada que ver en el pescado para empezar ¿no? en el pescado para empezar hoy también ahora vamos a hacer como un les voy a hacer una una pequeña intro hablando de esto de la temporalidad y de la temporada de cada uno de los pescados traje un libro que los quiero mostrar porque es un libro que salió el año pasado de María Elena Marfetán se llama Mar María Elena es una cocinera muy muy buena responsable de lo de Tere que además ya hace unos años en lo de Tere en Punta del Este ellos son una familia que vienen de La Paloma con una cercanía al mar eterna ella siempre ha sido muy buena trabajando con los pescados y los peces y demás siempre quise comer en lo de Tere bueno es muy rico lo tengo en mi cabeza desde que era un niño ¿en serio? de una vuelta estaba en la casa de un amigo y era el cumpleaños de alguien y dijeron bueno vamos a ir a comer a lo de Tere pero al final era solo el núcleo familiar los adultos y adultos solo el núcleo familiar estaban todos fueron a comer menos yo que me dejaron en la casa de otro a mi que feo por eso también tenés ganas tenés que ir tenés que ir no no voy a ir no sé por qué dejé pasar tanto tiempo me voy a quitar Lucho vas a una tanda dejale picanda picanda María Elena sacó este libro hermoso que ahora vamos a hablar un poco porque también habla de esto de las temporadas del mar no solamente las temporadas existen con los vegetales sino que también acá y para que no haya tanto producto congelado en nuestro país y valoremos un poco más lo que tenemos en el mar salió este libro hermoso que ahora vamos a hablar un poquito más allá de hablar los tipos de frutos de mar cómo cocinarlos en dos etapas me parece en dos etapas me llegan mensajes de otras mujeres cincuentonas ¿diciendo? o criticándome obviamente criticándome porque me quiere decir no sabés lo espectacular que estuvo Luis Miguel nadie sobreactuó y para mí todas sobreactuaron y no voy a poner nombres porque podría hablar de Ana Laura González podría seguir de Alejandra Borges podría hablar de Flor Traibel Luchisoria podría seguir yo la pasé bomba Paula Scorza estaba contenta con mi amiga Flor Correa que ya nos habíamos tomado un vino quiero decirlo antes de entrar a lo de Luismi por eso llegamos tarde pero fue una gozadera y además ¿sabés qué? hicieron todo te daban pulseritas que estaban programadas era mágico dice alguien por acá voy al restaurante Luchis a pedir un asado y te hace pasar al fondo a enseñar la vaca ¿es verdad? no, no es cierto chicos ya saben que yo no soy así pero bueno enciende tu moto no, viene Ricky y me caigo ¿es Ricky Martin? ¿es Ricky Martin? sí, pero igual este a mí nunca me gustó Luis Miguel ya venimos en el programa que suena y suena fácil desviarse ¿me decís whisky? mi hijo el crustáceo ese es el título de la columna de Lucha y Soria de hoy ¿mi hijo el crustáceo? sí ¿por qué? no sé porque vamos a estar hablando de frutos del mar ojalá mi hijo te comiera un crustáceo Juanma come algún crustáceo o algún frutito de mar ¿julia? mejillones ¿mejillones sí? sí rabas ah pero estás desde el otro lado y bueno en miniatura de pescado obvio ¿no? qué obvio ¿no lo come? ¡Nada! ¿no? ¡no! el único problema que tuvo con la raba es que como todo le cuesta la gomi como es mega gomosa qué difícil es encontrar una raba buena a la romana a la romana para mí juega muchísimo en la raba por ejemplo el tema de tiernizarla en leche con limón durante bastante rato la congelada también la congelada agarrar la congelada la descongelás y cuando se descongela la pones en leche sí un poco de limón sal sabor ¿y cuánto tiempo? y de un día para el otro siempre mejor ¿y tiarniza? tiarniza sumamente claro claro después no hay que sobre cocinarlas ¿no? pero bueno listo valió la columna este pique ya está no pero bueno pensemos vamos estamos con tiempo después si vemos que seguimos seguimos sí esto tiene que ser en dos partes porque es todo un mundo es todo un mundo totalmente cuando hablamos de mariscos mariscos frutos del mar medio que se pueden dividir es medio teórico esto pero está divertido igual ojo ojito en crustáceos que son todos aquellos como el cangrejo Sebastián el cangrejo la langosta el langostino el camarón el caparazón todos tienen una especie de caparazón ¿viste? y adentro tienen un cuerpito mucho más este suave carnoso pulpeiro pulpeiro otros son los moluscos que acá tenemos al mejillón a las navajas a los caracoles las cholgas las cholgas los sí 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 por algo y después otro que no lo vemos jamás por estas latitudes pero que se conocen son los equinodermos que son por ejemplo las estrellas de mar que las estrellas de mar no se comen el erizo que es una delicia de high class mira no sabía que se comía el erizo el erizo sí y sale un huevo mal siempre te lo sirven viste como siempre te lo sirven cuando lo abren al medio lo abren al medio te queda como todo el erizo en su parte exterior y adentro es como si yo te dijera una especie de caviar ínfimo mira color pero todo conectado color naranjita claro o sea como son como si fueran huevitos huevitos pero todos conectaditos como con una formita de lengua sí está bien me lo estoy imaginando sí una cosa así y eso sale millones por gramo ponele pero la textura es como la del caviar la textura es muy similar a la del caviar yo he comido creo que una o dos veces en mi vida no mucho como que en New York lo veo un poco viste estamos viendo en Youtube un canapé de erizo en este momento exactamente es así pero por ejemplo viste en los lugares las ciudades muy muy cosmopolitas lo ves a mí no me encanta pero bueno por mí no ¿cómo se llama esta línea de frutos del mar o lo que sea? esos son los equinodermos equinodermos no se considera no es comida mediterránea digamos es muy del mediterráneo vieron que también la riqueza riqueza de los frutos del mar y demás están en el mar mediterráneo principalmente y después en el Atlántico Oriental que quiero decir que tuve que buscar que era el Atlántico Oriental sabemos sí bueno explica Juanchi no bueno supongo estoy buscando África claro yo estaba pensando en toda esa costa África hacia Europa como ese pedacito que hay como ¿no? no yo no sabía bueno entonces entre esas tres categorías es que hay una infinidad infinidad de frutos del mar vamos a hablar un poco de los que nos llegan acá de Sudáfrica a Portugal con él claro yo por ejemplo cuando estuve en España se ve muchísimo en Galicia es una riqueza increíble y también ante esa riqueza lo que a mí me gusta mucho también decir que me parece que también alude al libro este que todos los que puedan cómprenselo tremendo libro el de María Elena Mar habla también de como uno nosotros somos un país que se ocupó de la carne ¿no? somos no tanto así de nuestras riquezas del mar cada día más y de a poquito se está trayendo como esta cultura de valorar de cuidar nuestras especies del mar y en eso también María Elena está haciendo un gran trabajo que se llama el pacto oceánico del este que lo que consiste es que las especies marinas lleguen a su mayor esplendor antes de ser no se dice casadas este sí pero de alguna manera casadas para que el camarón llegue a un tamaño interesante y de esa manera el consumo sea mucho más responsable ¿qué encontramos acá? vamos un poco o querés hablar de las profundidades del freezer ¿qué te gusta más? no, no, bueno tirá un tiro Luchi y la que viene vamos por qué corto que es mi tiempo pero la semana quiere hacer mucho más largo ¿sí? sí ¿juras? juro me comprometo en este momento porque es un tema que a la gente le interesa mucho está entonces voy a hablar de lo que encontramos acá y es más es un momento muy maravilloso para hablar de los camarones ¿ahora? ahora estamos en la mejor y en la época perfecta de los camarones locales que son los camarones que se encuentran en las lagunas costeras de Rocha y de Maldonado es un camarón posta yo todavía no tuve la suerte de probar uno ni de tener porque mi amigo Marcelo Curta el que ojalá esté escuchando va a traer el viernes ahí los voy a probar pero son más o menos posta de un tamaño casi de una mano porque lo deja crecer más espectacular exactamente espectacular un camarón fresco delicioso súper súper rico y vos sabés que ahora en Rocha se hace un festival que se llama el Camaronazo que hacen muchas actividades alrededor del camarón camarón local podemos aprovechar y por ejemplo hablando de esto de frizar bien de repente te copas estás en Rocha o le pediste a algún proveedor amigo que te traiga los limpias y los frizás vos pero Luchi pero vos podés tener un pique de un amigo de Rocha pero yo que quiero comprar un camarón fresco de Rocha o de Maldonado ¿a dónde voy? ¿a la feria? ¿en los súper hay? no, en los súper no va a haber jamás ¿en la feria? ¿en este momento encontrás? yo creo que por ejemplo a ciertos pescadores que tengan contacto con pescadores de Rocha o gente que va a Rocha y vuelve se le puede despedir no, en el buceo me imagino que también en el buceo puede ser sí también pasa que en esos puestos específicos que están habiendo ya también está pintando mucho más el camarón frizado que el otro yo no quiero no estoy diciendo acá que no haya que consumir eso me parece que en el caso de tener uno fresquito o uno congelado está bueno valorar el que tenemos fresco que no llega a manos de todos pero no importa en el caso el camarón vos lo podés comprar lo frizás si querés y después lo desfrizás vos en la tranquilidad de tu casa en el caso sapo de que vos compres camarones chiquititos en el súper frizados lo que te aconsejo es que siempre los descongeles en heladera eso es muy importante aplicado a todos los frutos del mar que vienen congelados o sea sacalos el día anterior cuando esto pasa y el bichito está descongelado lo colás o sea ponelo en un colador que siga sacando agua y otra cosa después lo podés pasar por un papel absorbente ¿por qué digo esto? porque el fruto de mar es muy sensible al agua chupa agua chupa agua y eso le quita el valor el sabor al alimento cuando vos lo vas a cocinar lo que queremos lograr siempre con casi todos los bichos de mar son cocciones cortas si vos haces una cocción corta y el camarón tiene mucha agua nunca se te va a dorar nunca se va a poner rosadito nunca se te va a quedar rico te aguachentea todo te aguachentea todo hay que secarlo bien hay que secarlo muy bien como si también hemos hablado cuando vas a hacer un pez también tengas lo bien exactamente hemos hablado acá de pescados congelados que también esa es la técnica mejillones aprovechar también que también nosotros tenemos una gran riqueza que vienen de la isla de lobos de piriápoles de punta fría de punta ballena estos se extraen directamente de las rocas sabemos aprovechen cocción corta al ajillo un poquito de vino blanco para mi siempre está buenísimo terminarlos con un poquito de manteca los que se abren se comen los que no se sacan y se tiran bien corto acá cortamos acá y seguimos la semana que viene porque el mundo fruto del mar el fondo del mar es vasto y amplio exactamente para ahí alex preguntaba por el libro como se llama se llama mar es el libro de marielena marfetán es de grijalvo nuestra querida editorial y está en todas las librerías salió el año pasado eso en diciembre y la verdad que es un muy lindo libro y quiero recalcar recalcar se diría hay una parte muy interesante que es un epílogo que ella escribió casi al final del libro que quiero decir que comparto muchas de las cosas que habla y son muy interesantes alta recomendación nos vamos Liverpool San Lorenzo mirá acá un video un camarones de acá mirá que son estos camarones esto es más con camarones estos son si claramente divinos espectacular me voy a ir a garzón me voy a comer camarones Liverpool San Lorenzo independiente del Valle y Palmeiras Caracas Rosario Central Atlético Mineiro y Peñarol Nacional Deportivo Táchira Libertad de Paraguay y River Plate esos han sido los grupos que le tocaron a los uruguayos en la Copa Libertadores el más accesible el de Nacional después el de Peñarol el creo que el más complicado el de Liverpool más o menos más o menos se viene la tertulia de la Copa en 3 a 0 chau fácil de guiarse